Y a marcar desde el informativo es que la oferta de Olimpia llegó en las últimas horas a su representante, a Gustavo Gessi, de hecho ayer a la tarde cuando nosotros tomábamos contacto con el dato lo pude confirmar con el propio artero fuera del micrófono que la oferta está, que la está analizando, que está viendo cuál va a ser su futuro y es cierto, hace un mes aproximadamente Puebla de México se mostró interesado en Andújar, no terminó de convencer mucho la primera propuesta, no avanzaron mucho, quedó descartada esa posibilidad y bueno, como apareció lo de Olimpia yo no descarto que en los próximos días aparezca otra oferta por Andújar, de otro equipo porque hoy por hoy es uno de los mejores arqueros de fútbol argentino, eso no tengo duda después de Armani y de Andrada se acomoda ahí en ese podio el arquero de Estudiantes Andújar con Estudiantes tiene contrato hasta junio del año que viene, pero bueno, la posibilidad de salida está, ya sea Olimpia u otro club que se muestre interesado, porque a ver, a Mariano Andújar lo sondió y le ofreció Elche de España en octubre sumarse justamente a la ley española faltaba muy poco para que empiece el torneo aquí en Argentina, la dirigencia de Estudiantes le dijo que no y el arquero quería ir a jugar España y bueno, algunas diferencias que se sumaron las diferencias viejas entre el jugador y la dirigencia hacen que hoy la relación no sea la mejor entre Verón y Andújar, entonces eso puede empujar a que el arquero se vaya, a que el arquero busque otro destino salvo que se sienten, aclaran las situaciones y desde lo humano quede todo bien pero bueno, hoy por hoy así está planteado el tema Federico Muchachos para ver cuál es el futuro del arquero Con esto que contás, lo último quiere decir que la dirigencia tampoco pondría mucho reparo si hay un arreglo a pesar de tener todavía una cantidad de meses de contrato Sí, es una posibilidad, sí, hay que ver que... Estudiantes no quiere perderlo a Andújar, eso está claro pero bueno, si Olimpia en este caso arregla con Andújar después tendrá que hablar con estudiantes y tendrá que llegar a un acuerdo, Estudiantes quiere retenerlo, más allá del contrato que le pide hasta junio es el capitán del equipo y es una pisa clave y es el único referente que tiene hoy el equipo de Sábato que anda de mal en peor y que encima perdió a Masterano o sea que en el vestuario de Andújar es importante también por su personalidad por su voz de mando, más allá del buen nivel que muestra cuando juega Su actualidad, entonces más allá de que ya tiene 37 años, es aún de gran nivel Sí, 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 a ver, en el arquero por lo general la vida útil se estira mucho más que en el jugador de campo pero Andújar tiene tranquilamente para, si quiere, 4 o 5 años más de poder atajar no sé en qué momento él quiere ponerle punto final a su carrera pero hoy tiene un nivel muy muy bueno con algunos errores que aparecen habitualmente, como todos los jugadores, como todos los arqueros pero es una pieza determinante hoy en el andamiaje del equipo Bueno Fernando, entonces admitió la oferta ya llegada formal y la va a estar, vamos a decir, estudiando para saber qué responder seguramente de aquí a una semana, ¿o no piensa? Sí, sí, yo calculo que sí, que esto no se va a resolver de manera inmediata pero sí, Andújar, fuera del micrófono, como decimos habitualmente en el off the record confirmó el ofrecimiento de Olimpia que llegó a través de su representante, de Gustavo Gessi y lo está analizando, está viendo y después veremos qué postura toma Andújar y después cuál es la postura de estudiantes teniendo en cuenta que Olimpia lo quiere para sumarse en lo inmediato en el mes de enero y estudiantes tienen un contrato vigente con Andújar hasta junio Muchas gracias Fernando El placer Federico de disposición Fernando Serrano de Radio La Redonda de La Plata, justamente Mariano Andújar que admitió entonces el tema de la oferta el cierto estudiante se anda muy mal y Andújar, como estábamos hablando, ¿no? Acá hay ejemplos de Martín Silva, Rodrigo Muñoz hay ejemplos internacionales también y Andújar está en plena competencia No, fíjate inclusive ahí en los apoyos cuando vemos, por ejemplo atascando en el fútbol italiano Sí, él estuvo en el famoso Catania, ¿verdad? Sí Aquel que había salvado el descenso, creo, con Simeone Y Napoli también El Napoli también Sí, 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 pero... Sí, como que con el arquero Ahora, ¿por quién viene? Porque Olimpia tiene dos arqueros Y yo le decía a Johnny el sábado, Dani Que yo creía que no había lugar para dos Que para mí, si viene Andújar es porque se va a Aguilar Y se sabe también que Ascona muy difícilmente continúa Pero yo creo que es Andújar por Aguilar En Olimpia Son dos arqueros Porque Ascona es el que le vence el contrato Ascona vence el contrato, sí Y Aguilar está muy ligado, como decíamos también en ese momento A lo de Guerrero, a libertad, ¿verdad? No sé hasta qué punto Pero para mí, si viene Andújar es justamente por Aguilar Viene a jugar No lo veo peleando el puesto con Aguilar Ni Aguilar, a esta altura de su tramo en la carrera también Pelear el puesto, quedar detrás de Andújar Y el viento cambió, ¿verdad? Porque con la otra administración ni se hubiese pensado Que podría haber, o habría una posibilidad de negociación O de cesión de jugador a libertad de parte de Olimpia Porque Aguilar, a diferencia de Ascona Aún mantiene el contrato con Olimpia Es decir, Olimpia tiene que estar de acuerdo para que él salga Claro Pero bueno, en cuanto al tema de Andújar Buffon, ¿cuánto tiene? Casi 42, 43 años Y está atajando todavía a gran nivel Champions Calcio italiano Andújar fue campeón con aquel estudiante ya Que le ganan al final la boca, ¿verdad? Ya era alquero él Con el Cholo, salió con el Cholo Claro, y después sale campeón de América Creo que lo del Cholo fue 2006 Y 2008 lo de la Copa Libertadores El famoso partido de desempate que le cuesta también a... A Boadilla A Volpe y Boadilla Sí ¿Se acuerdan? El gol sobre la hora de quién, ¿verdad? Pavone 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 Que Aldo se adelanta Sí, sí, sí Y no puede rechazar a Morel Bueno Andújar, ¿qué parece? Para mí esa es la ecuación, eh Andújar por Aguilar Yo creo que acá sí Uno puede ver una especie de... ¿Se acuerdan cuando decíamos Limpia lo de Ramón Sosa, lo de Jordan Santa Cruz? Sí, eso es lo que te dije la otra vez Acá hay ya una negociación Esta sí Cerenciamiento Gorocito O Bacedas Bacedas Claro, porque Lo otro era un seguimiento Que inclusive nosotros acá cuando Famoso se te preguntaba ¿Quiénes son las revelaciones? Y siempre citábamos Uno siempre estaba con los tres nombres Lo de Pedro del Valle, lo de Ramón Sosa Lo de Jordan Santa Cruz Y lo otro Porque fíjate que hasta No condice con lo que pregona Su presidente El tema de jugadores jóvenes Por ejemplo No es un Ergas Entiéndase Jugador que todavía no está aprobado Jugador que viene a préstamo Jugador que quiere crecer Y jugador muy joven ¿Se acuerdan? O sea, cuando le charlábamos con Brunote El presidente de los Olimpios decía Más o menos ese es el perfil O sea, es un tapadito Pero que acá crezca Andújar No reúne ninguna de esas condiciones Pero allí está la diferencia Que no es jugador de campo Porque entiendo que lo que quiere Olimpia Es reducir la edad Buscar dinámica Yo creo que es un diagnóstico Que hicieron Resistencia física No, yo creo que es un diagnóstico Que hicieron De parte de Baceas especialmente Con el aval de Borosito Es decir Si hay un puesto No podemos hacer eso Que querés Prezi Es el arco Claro Y le habrá dicho Ahí, o sea Si hay una excepción Que me permitís Tiene que ser este O sea, ahí es donde yo veo Que si hubo una mano Más allá de De los datos O los informes Que venía teniendo Olimpia como institución Allí sí creo que Es más de Bacedas Y algo de Baceras Que sea Andújar Porque repito Mirando desde lo institucional No es un fichaje A lo que va a apuntar Olimpia Y allí sí se da el tema De lo excepcional Que es el puesto Acá siempre dijimos Cuando se puso el tema De la ley juvenil Salvo Aldo Boadilla O Miguel Martínez Creo Ninguno Nadie Utilizó ese cupo Para el arco Yo creo que Desde ese lado Porque el hincha Olimpia Dice Esperá No era que ahora Íbamos a contratar Jugadores locales O jugadores De un perfil Casi desconocido Y están hablando De alguien que Acá estábamos recordando Aquella final de desempate Contra Boca Hace casi 15 años Su paso por el viejo continente Y ahora Estando en estudiantes Hace un tiempo importante Y lo otro Que un Era suplente Dani De Chiquito Romero En aquella selección Que le ganamos Con gol de Nelson Aedo De Maradona Ah en el 2009 En la Copa Copa del Mundo de Sudáfrica Fue aquel suplente De Argentina Incluso Él atajó contra Brasil Teorra Argentina Antes de perder aquí En Rosario En Rosario perdió Y aquí debutó Chiquito Romero Claro Entonces O sea Estamos hablando De O sea Que el hincha Olimpia Yo lo que supongo Es que no Porque Lo de Andújar Parece más de la gestión anterior Entiéndase O sea El perfil El perfil de traer un arquero De muchísimo recorrido Y yo creo que allí empezó Inclusive Fíjense Lo que decía el colega Que junto a Mascherano Eran las voces Y los referentes Del vestuario O sea Hasta ahora Porque Olimpia Yo creo que No va a querer traer A esos referentes Porque creo que el mensaje Va a querer ser Más jóvenes Además Lo que ya tiene Muchos caciques Para decirlo de alguna forma Pero acá me parece Que es la excepción ¿Por qué? Porque se trata del arco Ninguna duda Porque los dos que estaban siempre Pareciera así Que no van a continuar Exactamente Como dice Johnny Acona vuelve a Ecuador Y Lo de Aguilar Está para salir de Olimpia Y Andújar viene para jugar Para ser titular Y además últimamente No le está yendo bien a Aguilar No, no, no Está recuperando No goza la confianza Evidentemente Y con esto Más que cantada Esta me parece Su salida de De Olimpia Y sumémosle lo que Pasa en libertad Que Garnero lo quiere Que podría ser su Como había hecho En el proyecto Olimpia Que fue su primer refuerzo Para comenzar a armar El equipo desde el arco Con el estilo de juego Que él pregona Que es el De la salida Intentar ser estético Desde el arquero mismo Que tiene que tener Fundamentos técnicos Para poder aplicar El estilo de juego Que él pregona Bueno, casi por decantación Ayer lo de Gustavo Morín Digo Al comunicarse Su salida Casi por decantación Digo la unión De Daniel Garnero Pero sorprendente Fue Federico Sí, sí, sí Fue sorprendente Yo creo que la sorpresa Pasa por decir Mira qué caliente Quedó Libertad Con el tema De la eliminación Contra Palmeiras Vos sabés que uno Veía la repercusión De los medios brasileños Era Ah, mira Porque a veces Vos te sorprendes Porque la serie Arrancaba con Palmeiras Como favorito Y cuando Vos ves la repercusión De lo que ocurrió En el rival Y veía medios brasileños Y colegas brasileños Que cubren Palmeiras Lo que generó La clasificación de Palmeiras Echaron al técnico Algo similar había ocurrido Con Ramón Díaz Luego Lo de Boca Y lo de Caracas O sea Y porque a ver Vos objetivamente Podías decir Se podía quedar fuera Entre El pedido de disculpas De Píriz Pues yo hace rato No veo un pedido de disculpas De ese tipo De ningún jugador Porque sí Acá Yo le dijimos Fue una tremenda responsabilidad Pero yo no me estoy acordando De ese tipo de cosas Entre eso Que le hayan dicho A Gustavo Morinio Porque a ver Libertad tiene En teoría Dos partidos asegurados Lo del sábado Contra Olimpia El partido de cuarto Y después Dependiendo de cómo Tiene dos partidos más Pero haberlo sacado Me parece que hubo Muchísima calentura Yo tengo otra calentura Yo creo que H.C. está loco Por Garnero Y que ya estaba hecho Y este momento Aprovechó para sacarlo Ya a Gustavo Morinio Porque Libertad Pero cuál era la diferencia De hacerlo ahora O hacerlo el El día que se elimine Si es el fin de diciembre Mira que para mí Era Era Hablo en tiempo pasado Libertad candidato al título Por todo lo que mostró La Copa Libertadores Por lo que mostró La recuperación Y la reivindicación Para mí Libertad Le bastaba Y era suficiente Para pelear Seriamente el campeonato No hace Libertad De Ramón Díaz En los primeros partidos De Gustavo Morinio Entonces qué pasa Si Libertad sale campeón ¿Cómo? ¿Con qué cara Lo sacaba Morinio? Que además tiene Historia en Libertad Además es más técnico Que Garnero Además 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 Es más técnico Que Garnero Tiene chapa internacional Que no tiene Garnero Entonces Si en ese caso hipotético Si Morinio salía Con Libertad campeón Después de mucho tiempo El propio Morinio Le lleva Libertad Cuarto de final En Copa Libertad Y pero con un rival Respetable como es Palmeiras Además De la chapa De tener vice Camón América Con Con Nacional Además también De ganar ya Títulos locales Sería una contradicción Y ahora Un entrenador Siempre y cuando En el En el hipotético Caso de que Morinio Nace el campeonato Con Libertad Y llevarle a otro Que justamente Lo sacaron Por la deuda Que ha tenido A nivel internacional No No Yo No No Comparto Para nada Porque Más allá De los perfiles Yo no creo Que Al presidente De Libertad Ah Mira Pues yo quería Hacer este cambio Y porque salió Campeón del torneo Local Voy a dejar De hacer ese cambio No Con ese criterio Si Libertad Pasaba a Palmeras Que pasaba Si tenía que jugar En enero Yo Yo leí Lo Darío Leí Anoche Y Y me parece También Verdad Está claro Hay Formas y formas De pensar Yo creo también Que podría haber sido Un problema Es cierto Que ahora No le va mucho Pero Pero también Un pequeño problema Decirle Chao cuando fue campeón Porque el equipo Ha crecido Libertad ha crecido Acá por ejemplo Dice un hincha así Morínigo En el mano a mano Lo hizo con Nacional Fue bueno Con lo de Cerro Porque en la boca Te acordás Que te pudo haberse Puesto arriba En el marcador Y ahora Con Libertad también Y dice En la ley Le habrá sido bueno Para Libertad Morínigo Claro Yo lo bajo De los 90 minutos Se está Autodoicoteando Si si No le calienta No le calienta No le calienta No le calienta El plano local Para clarificar la idea Una cosa es que no te calienta Otra cosa es que vos quieras perjudicar Vos lo que está diciendo Que quiere perjudicar Y para mí se está Autoparjudicando Porque con esta decisión Con esta decisión Deja de ser Deja de ser Deja de ser candidato Para mí Para mí Sí Sí Juan El bueno Juan Se ha movido dirigido En un cuerpo técnico Allí que se junta Sobre la hora No Es la parte Más importante Esencial del campeonato O sea Espera Para entender Vos lo que estás diciendo Es que Pero con ese criterio Ya entonces Le tiene que agradecer A Piri y a Villalba Por lo que hicieron El martes ¿Por qué? Por Ariel ¿Por qué? Y porque Si por esas cosas Libertad clasificaba A semifinales No se lo podía sacar ¿Verdad? Supongo que no No Pero aprovechó Pero aprovechó Las circunstancias Entonces ya limpia El espacio Pero no No Lo que vos estás diciendo Antes del primer partido Con Palmeiras Disculpame Antes del primer partido Con Palmeiras Ya estaba Casi arreglado Lo de Garnero Claro A lo que voy es Cuando Olimpia Marco Trogato Arregla con Garnero En Guarani Cuando se da Ese gran desembarco Olimpia todavía Estaba peleando El título con Cerro ¿Vos crees que si Olimpia Ganaba con Aldo Boadilla No se iba a dar el cambio? Porque No ¿Cómo voy a echar A un técnico que Dirigió 11 partidos? Y no sé Hay dirigentes Que se dejan llevar Por la red Pero te estoy diciendo Imagínate que Olimpia Gana el campeonato Y después lo echa Altaño ¿Por qué gana Después cuánto tiempo? Si tú armaron Un gran escándalo Dice escándalo Y por eso No es escándalo Porque libertad Se mueve en otro contexto ¿Vos dijiste que Morín dijo mejor que Garnero? Dije tiene más chapa internacional Libertad 6 Luqueño 1 Vitor Gernes dirigía Libertad Sí Y el otro día Lo echó Cártez Esa misma noche Creo que lo echó O sea Por eso te digo Y después No creo que Ah mira cómo Me va a venir la masa Libertad A reclamarme por el que Salió campeón Después no recuerdo Alguna crítica No recuerdo No recuerdo Lo de Pedro Sarabia Ví campeón también Que fue destituido Pero eso no es Recuerdo de la audiencia ¿Verdad? Está claro que Ni uno de nosotros Pensaba que ayer Le iba a salir a Morín Porque para mí Para mí reduce Su posibilidad de libertad Sin Morín Y no para ser campeón Ahora mismo Una cosa es con Morín Y otra cosa Yo lo quito como candidato Pero a ver Una cosa es Hagamos la analogía Con lo que pasó Con Olimpia y Garnero Sí Porque uno decía Debería seguir ¿Qué es lo que ocurre Por lo menos En el efecto cortoplacista? Los famosos tres partidos Donde Olimpia dice Y uno dice Mira un poco Cuando vos sacás Alguien que no tenés La urgencia de sacar Más allá es la presión Que vos dijiste Cuando vos te percatás Mira que la presencia De esta persona Le está haciendo mal Al grupo Por eso ocurre Lo de la noche De Villarrica Con Morín O sea Algo que vos me digas Que Mira Ayer estábamos hablando De que la conferencia No fue buena Porque hasta parecía Que minimizaba Hasta eso te compro Pero eso de Lo que en el basque De la NBA Le dicen tanking Eso es perder a propósito Para tener un buen trabajo No, no, no Aprovechar la circunstancia Eso es lo que te Aprovechar la circunstancia De la derrota Eliminación de Copa Chao Morín No, no, no Entonces se te quita Cómo se fue el camarada Yo cuando te hablo De Garnero tiene El camino allanado No, yo cuando te digo Lo de Auto Destruirse No, lo de la libertad Hablo en función Del torneo local Porque vos lo que da a entender Es que Para Libertad O para Horacio Cartes Iba a ser un gran problema Si es que Libertad salía campeón Con Morín Y para mí sí Algún ruido Le va a hacer la cabeza No, te estoy diciendo Yo sé que no tiene La masa de Olimpia del Cerro Pero está Jim Bernice Y compañía Acá están citando Los casos Y creo que hay otros casos También que demuestran Que no es que precisamente Pero ese era Otro momento de libertad Ahora Libertad Hace rato está así Ahora hace rato Está así De verdad No, te estoy diciendo ¿Hace cuándo No van a Libertad campeonato? No, ayer estábamos diciendo Todos coincidimos que Todos coincidimos que La llave contra Palmira Más allá De la eliminación Había generado Mira que si juega así Acá es candidato Con tu lectura De que Mira Morinigo Es bueno Con el tema La estrategia El mano a mano O sea Él Se está sacando Morinigo Porque no quiere Tener a una estratega A eso yo voy Que Lo que voy a entender Es que Le va a perjudicar Ser campeón Para mí Una barbaridad Eso Porque justamente Puede ser campeón Al día siguiente Muchas gracias Profesor Yo ya arreglé Con esta persona Pero inclusive Mucho antes De la serie de Palmeiras Así que A otra cosa Entonces Anda a decirle Por ejemplo A Garnero Quien sea Vamos a hacer El tanking Porque si Libertad No gana el torneo Clausura No Entra la Libertad Ahora es fase de grupos O sea Ni siquiera Hablo de la plata Ya que la plata Otra cosa El acumulativo Ya tiene ahí El acumulativo Ya tiene ahí No No Bueno Hay gente Que está Yo lo que digo Hay gente Imagínate Libertad Campeón Con Morínigo Y después Mucho tiempo Llega a cuarto De final Yo creo que Algún peso Algún ruido Lo que se echó A la directiva No sé A los hinchas Acá me dice Que Morínigo Ya estaba al tanto Que hasta la Copa Libertadores Era su Que él ya sabía las reglas Que ya sabía lo que se viene El año que viene Información Federico Los primeros días De noviembre Si 2 de noviembre Pero no es Por eso No No 2 de noviembre 2 de noviembre Con una previa Admito La hora es el 30 de octubre O 31 de octubre Aquí en el super sábado 31 de octubre Dijimos el super sábado Y 2 de noviembre En el primer programa Ahondamos con detalle No es normal Que ahora llega el momento Más importante del campeonato Y se lo saque al técnico No es normal No y por eso Para mí merma Merma se reduce Toda la posibilidad Del campeonato Bueno Así arrancamos Una situación sorpresiva Porque ayer El Gustavo Que uno podía creer Que podía salir No era Mourinho Sino era Costas Por lo que Se venía hablando Entonces Yo estoy esgrimiendo Desde la enorme calentura Que le habrá generado Lo de la eliminación Por eso conectaba Lo de la carta de Pires Lo de Un cuerpo técnico Y justo ayer Cuando charlamos con Aldo Boadilla Decíamos Miran Esto es Agarro después Como quedo Miran un poco Gustavo Mourinho Que ha de ser El más experto En selecciones juveniles Ahora queda desempleado Con todo el grupo Porque aquella vez Se fue con todo el grupo Roberto Acuña Dionél Burgos Entonces Eso Yo estoy citando El tema De cómo quedó La calentura Y después entender Que más allá Del gran estratega Que es Gustavo Que entendieron Que no iba a haber Gran diferencia Y que Aplico lo limpio La vez pasada también Hay planteles Que son Piloto automático Por Quienes conforman Ese plantel Por el bagaje Que tienen Y pues Desde Martín Silo Hasta Tacuara Cardoso Pasando por Pablo A Silo A Mejía Blas Cáceres Todo lo que quieras Mira que con Ramón No le fue tan Tan Piloto automático Yo estoy citando Mucho que En la levantada De libertad Desde Desde traer Jugadores Que eran Desde el club Mira que con Morín Higo también Se dio Aquella jornada Para los estadísticos Morín Higo hizo El 50% De los puntos Y Ramón Díaz el 63 Imagínate Por eso O sea Imagínate como Se da Claro Pero Morín Higo Dos meses Micro ciclos Claro Pero igual Cuanto más corto El tema Te conviene Mucho más Porque Yo coincido La verdad que Morín Lo había quedado Habilitado También que una vez Nos dijo Bueno Me ponen eso Porque Él también Cuando agarró Cerro Agarró En el famoso Lapso ese Que le vino a mirar El hombre Real Madrid Chico Díaz Contra Rubio Añú Que Cerro En el plano local No jugaba nada Y perdió mucho Un punto en el plano local O sea La efectividad Porque una vez se hizo Y Morín Me acuerdo que se enojó Un poco En una charla Pero bien Dijo bueno Pero yo también Tuve muy pocos partidos Y era en el momento Porque Entre todos los Una contraetapa famosa Del diario ABC La efectividad De todos los técnicos De Cerro Y la de él Era muy mala Claro Era Creo que nos llegaba Al treinta por ciento Igual en ese sentido Federico Yo coincido con Ariel Que la fortaleza De Gustavo Está en el mata-mata Porque Convengamos que Gustavo Morín Hijo entre comillas Clasifica libertad A la fase de octavos Porque Boca le estaba haciendo Un gol más Caracas Entonces Y después Cuando analicemos También Fíjate que Morín Hijo Consiguió algo Que nunca logró Garnero Ganar un mata-mata De octavo de final Me dirá que fue El Wisterman Liga tampoco Era un gran cuco Cuando Le empató a Boca Allá Le empató a Boca Allá No pero es fase de grupo O sea voy nomás Al tema de Pensar la serie Y yo te digo Los 180 minutos Yo creo que hay más Pros que contras Sí En los últimos De Morín Hijo Contra Palmeiras O sea Pero yo voy nomás A que Me parece Una idea descabellada Que Lo que Temía Libertad Horacio Cartes Es que Uy mira Si Morín Hijo Ahora sale campeón Yo no lo voy a poder sacar Entonces lo voy a sacar Ahora mismo Para mí es más descabellado Sacarlo ahora A un técnico ¿Qué Juan Zamudio Con su cuerpo técnico Va a hacer Si le haces sobre competencia Le está teatralizando Le está teatralizando La idea de Ariel Le está poniendo Todo un tono ahí No 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 Pero para que Ya va a cambiar A tu técnico Al final del río Estamos con Regis Márquez Regis que tal Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien 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 Estamos acá discutiendo Un poco Porque hay diferentes teorías Sobre la salida De Gustavo Morín Y de Libertad Que Sorprende Yo le había comentado Ayer a la compañera Me acuerdo El tema de El primer enojo Fue La forma de clasificar ¿Te acordás Dani? Contra Independiente Sí, Independiente El segundo enojo Fue Grande Grande Porque dije grande El tema Que Iván Ramírez No haya arrancado Como titular El partido de vida Contra Wilterman Que lo hizo Boca Negra Pero después Bueno, como dice Dani Creo que contra Palmeiras Morínio ha hecho Tiene mucho más A su favor Que en contra En los dos partidos En el planteo táctico La forma que jugó Libertad Regis Alfredo Aguilar Él Tiene contrato con Olimpia Sabemos Si tendría que ir A otro club Que se está hablando mucho El tema de Libertad Libertad tendría que poner Un dinero ¿Cómo es el punto? Olimpia Por dos O tres años más No me acuerdo De memoria Y hay que cumplir Mientras no tenga Algo importante Él va a cumplir El contrato ¿Es así? Si no hay algo Claro, claro Pregunto Si hay algo Tendrían que Recibir un dinero Olimpia Claro Está bien Pero si hay algo Se podría negociar Porque se sabe Que se habla con fuerza El tema de Garnero De Libertad Lo de Willy Mendieta Para volver al país ¿Cómo está? Hay sondajes Pero no hay nada Muy seguro Por el sueldo Que cobra Un de Libertad En México ¿No? Entonces yo creo Que un poco Pasa un poco Por Por el sueldo ¿No? Por el tema A fin Muy complicado Pero creo que Se puede Eh Volver Hubo llamado Algunos clubes Pero Los montos No 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 convienen Eh Vamos a ir representándolo A él Regi ¿No? A Willy Sí, sí Sí, sí Y por ahora Entonces La posibilidad Es mínima O imposible No, no, no Hay llamados Hay que poner La plata Nomás O sea Hubo dos Tres propuestas Ya En este semestre Otra Ya que la diferencia Con que cobra México Es demasiado Entonces hay que Llegar a un acuerdo Común Además Además Vamos a tener Clubes como Olimpia Que quiera bajar El presupuesto Ser Oportino Que quiera bajar El presupuesto Entonces Eh Es un poco Más complicado ¿No? ¿Libertad puede ser Regio o no? Sí Hay plata Un club serio Pero ¿Sentiste que hay Algún interés De libertad? No, no, no Todo eso Que salió La prensa Mire que Hablan de tres Jugadores Que yo represento Sí Que Aguilar Y que Que a mí No tiene Sentido Ni uno Mira que Camacho Ellos Echaron De libertad Y Y Hoy tiene Martín Silva Que es un arqueraso Que es la figura Del club O sea Yo creo que Eso pasa más Por la prensa Do que en la realidad ¿Y Martín Vínculo con libertad Hasta cuándo? Si hacen preguntas Yo Yo sé que Cuando llegó Firmó como Tres años Ahora No No Creo que Falta Un año Puede ser Ok Camacho Camacho Contrato con Olimpia Tiene también Por todo el año Que viene Sí Tiene un contrato Hasta Final de 2022 A 22 22 Bueno Mendieta No está dispuesto A renunciar A nada económico Para volver Sí En su momento Cuando Olimpia Acercó la propuesta Mendieta Sí Aceptó Cobrar Un poco Menos Pero la diferencia Era demasiado Tratando de convencer A su equipo De México Que pagara la diferencia Por un nuevo caso Pero Lo de Olimpia Te guías Por lo periodístico O te dijeron Realmente Que Van a reducir El presupuesto Regi Porque lo dijo Bruno En varias ocasiones Aquí en Cardinal También Pero Por otro lado Nos confirmaron Desde La Plata Que Ya están negociando Con Mariano Andujar Arquero de Estudiantes De La Plata ¿Va a haber una reducción Real O se va a hacer un esfuerzo Por determinados puestos? No, yo creo que Por lo que yo Hablé Por lo que yo veo Va a haber una reducción Porque es imposible Mantener un club Como Olimpia Cerro Portena Con presupuestos Altos Si Chado No Y el club Que no dice Eso Se va a la puta Eso es la verdad Tenemos que ser Realistas No Hay momentos Que nosotros Si tenemos que Apretar El acelerador Y pedir Y valorar Los jugadores Y hay momentos Que tenemos que Ajudar los jugadores O sea Este es el momento De los empresarios Y los jugadores Entenderem Y tratar de Nos ayudar Nos todos Pero yo creo Que la política La ofrece Porque mire A Guilherme Opaes A Colman Que son pibes Que están en Brasil Y ya me pediran De volta Para que haga La pré-temporada Para la primera Entonces yo creo Que va a partir Por una Política De jugadores Más Más jóvenes Más baratos Y bueno Y Bruno Sabe que va a necesitar Paciencia Porque si quiere Armar Un equipo Competitivo No es sencillo Rearmar Todo Va a tener que Tener paciencia Y Y la hinchada También El contrato De Aguilar Decías Hasta diciembre 2022 No Este de Camacho Y el de Aguilar Ya está Yo creo Que era casi Todo igual Es porque Yo me acuerdo Que yo renové Casi todos Mis jugadores Juntos Pero no Es imposible Yo saber Todo Si yo tengo Las cartas De tal jugador Pero no estoy Ni oficina Regis Muchas gracias 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 Regis Hasta luego Ahí está Regis Márquez Bueno No soltarnos mucho De los nombres Que se hablan 2022 Diciembre Está Gerardo Figueredo Conferencia De prensa De Juan Alberto Acosta Que tal Gerardo Bien Con saludos A los compañeros De la audiencia En este preciso momento Se ubica El presidente Del club Guaraní El señor Juan Alberto Acosta Y el directivo Mauri Cristian Y esto Va a arrancar Segundo Es la conferencia Que el propio Presidente Convocó Para este horario Bueno Aquí estamos Presentes Para Hola Hola Aquí estamos Presentes Para Poner al tanto Lo que Es el día a día El club Para mí Yo sé que Muy pocas veces Estuve comunicándolo No con ustedes Pero Siempre vamos a decir Las mismas cosas Así que estamos En exposición En este momento Soy todo cerebro Creo que Tengo que pensar Lo que le voy a decir A ustedes No todo oído No, pero estamos En exposición Así que Para eso estamos A lo que quieran Preguntar Y ir a Trabajando Presidente En los últimos Dichos Más específicamente En las últimas horas ¿Qué fue lo que más Le llamó la atención Y qué fue lo que más Se puede decir Le molestó De lo que se habló En las últimas horas Por los medios En primer lugar Las cosas que me dijeron Según Hubo muchos comentarios Yo no fui al tanto Yo no fui al tanto ¿Verdad? Porque no tengo redes Salvo WhatsApp Y Hubieron algunos comentarios Supuestamente Conformidad Entre un jugador Que yo he hablado Hoy no Entonces Es un punto Pero también Hay que poner A tanto Porque yo estuve Hablando Con algunos En cierta medida Presidente Al hacer Las declaraciones Del propio Costa Cuando Decía que No lo llamaron Para planificar Lo que se viene Metió cierta Presión ¿Cómo lo tomaron Y usted Personalmente De esta situación? En primer lugar O sea Nosotros No sentimos Ninguna presión ¿Verdad? Y en segundo lugar Yo me voy a esperar A eso de Gustavo Conociéndolo a Gustavo Como amigo Primero ¿Verdad? Profesional Y lo que Yo había nacido En el cubano Entonces yo creo Que En esos puntos Hay que ir Transmitiéndole a la gente A la gente A la gente Aorinegra De que A pesar de todo Lo que se ha dicho Lo que han dicho ¿Verdad? Y Metido Dentro de eso Gente que También quiere un poco Llevar agua A su molino Entonces yo vengo A aclarar Que en ningún momento Nosotros pensamos Ni queremos Que se vaya a Gustavo Punto número uno Gustavo Por algo lo trajimos Conociéndolo ya a Gustavo Sabemos lo que puede hacer Con una campaña Que hizo En esta copa El de los jugadores Al inicio del torneo Lastimosamente Después de la pandemia Después de la pandemia Tuvimos ese bajón Por algún motivo Eso ya está En manos De cuál fue la razón Y tratar de corregir Nosotros Pusimos Creo Que no estoy equivocado Y algún de ustedes Acá presente Que me diga Si no es así Creo que es el mejor plantel El fútbol paraguayo Hicimos solo el esfuerzo Para tener ese plantel Han trabajado Los muchachos Los jóvenes Aquí Mauri Está el señor Alinotti El año pasado Para tratar de armar Este plantel Cuando nadie Conocían A muchos jugadores Hemos cumplido Esa parte Hemos traído Un técnico De primera A CESAR Y las cosas No salieron ¿Verdad? Lastimosamente Nos tocó Esta pandemia Como nos tocó Aquella vez En la semifinal 2015 Cuando tuvimos El paráter de un mes Y nos perjudicó De la misma forma Nos perjudicó Eso Pero Que a todos Pero en mayor parte A Guarani A partir de ahí Nos tuvimos El mismo comportamiento Futbolístico En donde tuvimos Los primeros tiempos Pero eso Que está en manos En el campo Del técnico Este es un presidente Pudo decirle Qué es lo que Tienen que hacer Y qué corregir ¿Qué es la capacidad De Gustavo? Yo sé que puede Corregir Estamos todavía En una instancia Donde podemos Pelear Un título He hablado hoy Con Un jugador Referente Muy Referente Y Fuente En el grupo O desde el tamicidio La confianza De la comisión Directiva Y el presidente Nosotros estamos Con ellos Estamos contentos Por todo lo que Han hecho Con el técnico También Queremos que Continúen Entonces Si se hicieran Cosas No salieron De aquí Esto De un trabajo Un poco Para que Para Transcribir Un poco También A la gente A los Discapitantes Socios Que han Mido Hago dinero Estamos todavía Y tenemos Para pelear El tema Es tratar De recuperarlo Lo más rápido Posible En lo Fútbolístico ¿Verdad? Y yo creo Que se puede Porque plantel Sobra Y pues Tenemos Uno Primero Así que Está en manos De ello Volver A Pelear En esos Primeros Lugares Y se puede Conseguir Un título Como le dije Hoy A un jugador Están ganando Unigrado Y por supuesto También Le están Dejando De Para Lo que El Mantenimiento Mis Palabras Son de Aliento Apoyo Acompañamiento Al plantel Y al cuerpo Técnico Eso En nombre De la Comisión Directiva Estoy Tratando Presidente Por aquí Estamos en vivo Para Universo 970 Para También Enverso Radio Bueno Le quería preguntar La reunión Que se dio Ayer Era algo Que se iba A dar Que Se tenían Pendiente Con el Profe Gustavo Costa Y lo Segundo Usted Habla De Que tienen El mejor Plantel De Paraguayo ¿Por qué Hasta aquí No se pudo Todavía Renovar Con varios De ellos Esos nombres Que suenan Que terminan Su contrato Así que Están Todavía En la Nebulosa El año Pasado En esta altura Del año Yo creo que Fueran Ya Diciendo Nosotros Teníamos Prácticamente El campeón Eso Es lo que Ustedes Vieron Este año Ahora Este año Es campeón Para todos La pandemia El torneo Esta altura Quítico Que ahora Está terminando En diciembre Yo voy a empezar A decir Tiene Tiene Una falta De respeto Al plantel Y al cuerpo Técnico Y lo principal Que el técnico No va a creer Que sería Que Vamos a Estar cambiando El plantel ¿Verdad? Esto que Ya no vamos A poder Atacar A la gente Que ya Tiene que ir Como el caso De lo que Ya fueron Vendidos Su pase Y que Vienen También Por Seguir Como el caso De Cecilio Y la de Romero Pero El reto Tiene Un Creo Que son Tres finales Al contrario Acá Tenemos que Acompañarle A ellos Y si Seguimos campeón ¿Cómo Yo voy a Cambiar Un equipo Campeón? Al contrario Yo voy a Hablar con ellos Y tener Más gente Para volver Acerer a la Copa Libertad A ver Ayer Así que Ese fue Uno de los motivos Por el cual También Todavía No No Se habló La gente Que está Trabajando Y está Trabajando En el En el En el También En varios Puestos En el Caso Como En el Caso De Cecilio Como En el Caso De Roni Como En el Caso De Que Otro Fue Aquí Tras Pedidos Y Cual Otro Que Ya No Quiera ¿Verdad? Porque Nos Entonces Vamos Viviendo La Posibilidad Esa Inicidad Esa Inicidad Que le va a Poner A Gustavo A la Mesa Y Va a Dirir Sí o No O Va a Poner También Nombres Eso Vamos A ver Una Vez Que Esto Estara Terminando Nosotros Este Ayer El Poneo Creo Que Empezó En Enero Y Lo Estoy equivocado Ahora Estamos Tercero Tenemos Una Tres En Tres Pero Tenemos Siento Repercusión En Todos Vendidos En El Día A Día En La Competencia En Lo Económico Entonces Aún Así Nosotros Estuvimos Aquí En la Letra Con Los Jugadores Respondiéndole A Ellos Y ¿Qué Más Acompañándonos Estamos Con Ellos Nos Queremos Este Tantel Que Se Fue Tanto Tampoco Vamos Hacernos El Tanto Queremos Que Aportar Con Todos La Presión ¿Cuál Va a ser La Presión El Título Ahora Hay que Aventarnos Acompañarnos No solamente A los Guadalos Sino Tenden A San Tepén Entonces Todos Estos Comentarios Que Seguramente También A ellos Les Un Poco Y Les Pico Y Picar Una Tis Posa No Se Van A decir A Los Están En Infierno ¿Verdad? Entonces Sobre todo Lo Que Se Dijo Y Lo Que Dijo Afuera Entonces Por Esa Razón Esta Conveniente Que Y Están Vigilas Ya Lo Hecho A Uno De Los Referentes Más Fuentes Pero Va A Pasar El Prantel Y Vamos A A Compañar Estoy Confiado Estoy Soñando Un Título De Tartula Quiero Soñar Con Ahora Ya De Tartula Nosotros Hicimos Una Parte Comisión Directiva Creo Que Pusimos El Mejor Pracer Un Técnico Episodio Escuché También Que Dijeron El Tema Del Tango Y La Capa Esto Se Hició Todo A Saber El Ministerio De Salud Pública Por El Plotoporo Nos Según A Fentual Y Nos 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 El Comité Olímpico Estamos A Punto De Terminar La Hora De Llego Hora De Tiempo Inclusive Van A Usar El Club Internacional Estamos Pocin Mujeres Y Al Terminar Eso Vamos A Mujer Y Vamos A Hacer La En Nego 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 Que Será Que Va A Hacer La En Diciembre O La Interna Nego Van Hacer La Técnora Ahí Entonces Una Llego Un Dos Tampos De Tumera Míneas Para La Práctica Yo creo Que El Mejor Tampo Para Práctica La Que Tiene Un Dito Hora No Hay Nada Que Es Hacer No O Se Usaron Mal O De Mal Entendido No No Lo Que Lo Que Transmitir Lo Que La Presidencia Y La Comisión Dirección De Trabajar El Acompañamiento Y Mucha Fuerza Para Ellos Porque Estoy confiado En que Están En Un 90% Estamos En Bien Consididos Presidente Ella Se Refirió Al Ida Masiva Que También Salió Ayer Justamente A la Luz Así Como 12 O 14 Jugadores Que Probablemente Iban a Abandonar El Luz Ella Se Refirió En La Respuesta Anterior A Eso Ahora Hay Jugadores Capitales Y pedidos Le he gustado Cosas Como Por ejemplo Javi Váez Y Merlini Con estos Jugadores Se va a tener Un trato especial Ellos van a Continuar ¿Cuál es la idea Del directivo Con respecto a esto? Te quiero hacer un pedido Que si se puede acercar Un poquito más Al micrófono Ah pues Perdón Ya me Ya me Pero No Para todo Para todo Para todo Para todo Para todo Que quiera Dice Por eso le digo También Depende mucho Del comportamiento Y Y El rendimiento Del jugador ¿Verdad? Pero Como yo Si nosotros Logramos un título No voy a pelear Por ello Para que se queden De hecho Que voy a hacer Todo lo posible Para que se queden Todo lo que pueda Porque Si nosotros A este plantel Sumamos Otros valores Para la copa O para la instancia Internacional Estamos llegando Nuevamente A eso Así que Esa es la idea Que tenemos ¿Verdad? Ahora Ahora me Te puedo decir Un nombre Pero Al término De este Campo Norte Y nosotros Llegamos a esa instancia O salimos antes Ahí empezamos Pero Pero es que están Trabajando Gente Que van a ir teniendo Pues las dudas Nombres Nosotros No vamos Con respecto al plantel Lo vamos a estar diciendo Son los principales De los que se van a ir Lo que ya sabemos De los que ya están Para ir Pero de esto Vamos a ir hablando Con cada uno de ellos La idea es Que me habla todo Presidente Si puede contar Quien es el referente Con quien habló Si es el capitán O si es otro jugador Y también se menciona Que hay ofertas Por jugadores Del club Como el caso Romaña El caso Morrell El Solentín Solamente si no todos Por lo menos uno de ellos Si sale Va a ser un ingreso importante En lo económico Para el club Porque son jugadores capitales ¿Puede aclarar Ese tema por favor? Si Yo estoy hablando Con Raúl Boadil Y hasta mañana Estuvimos hablando En largo Y tenido ¿Verdad? Y Me convocí A seguir hablando La otra semana Con él Porque ahora estoy En lo privado Con gente Transierra Ahora está el sábado Entonces Le expliqué Que viene el motivo También por el cual No nos estamos Encontrando personalmente Vamos a nosotros A reunirnos Nuevamente el martes Para Ir viendo Qué es lo que Falta Y qué es lo que Se puede ir haciendo Y qué es lo que Se puede ir Fortaleciendo El grupo Entonces Eso va a transmitir Al plantel Hoy No sé cuál era La otra pregunta Que No Los tres Son las que Tendrían Aferta Romaño Moreno Yo te oye Nosotros Mira que nosotros Salimos De una Política A la que Estamos Acostumbrados Siempre De vender Este año Hicimos Otros Sacrificios Nómicos También Con Tratar La campaña Se empezaron A hacer A comienzos Del año Y volver A recuperar Para mantener Ese Ambiente Que Que sea Estable Y que sea Solidario Entre ellos Todo ese esfuerzo Económico Y se explora Fuera De esos Presupuestos Entonces Hicimos Es ejercicio De la Comisión Directiva Para tratar De tener Este excelente Plantel Y un excelente Cuerpo Ahora Ya no Está nosotros Dentro de la cancha Ya Lo único Podemos hacerle Acompañar Demitirlo Confianza Y es lo que Estamos haciendo Ahora Y es lo que Yo estoy Dando Este mensaje Mirando La Temporada De Nidera Ya están Placificando Sobre todo El tema De refuerzos Ven el plano Local El mercado Argentino Donde Se ha nutrido Últimamente Guaraní Ya están Viendo O van a esperar Que termine El campeonato Ya trabajan En este aspecto Es lo que comenté Recién Ya están Trabajando Sobre los lugares O los puestos Que van a estar Deshabitados O lo que van a dejar En el caso De Cecilio En el caso De Romen Y si Alguno De los tres jugadores Que nombró Se ha transferido También Ya tenemos En caso De que se ha transferido Ya tenemos Nombres Que Se le va a presentar Al técnico Para tratar De que Estén Tranquilos También Presidente Permítame Salir un poco Del tema Futbolístico Recién dijo Que no tiene Redes sociales Pero se entera De todo lo que pasa Allí Se habrá enterado También Acerca de las elecciones Están cuestionadas También por Por la gente Que se habla De un Monopolio De los acosta En el equipo Legendario Usted tiene Alguna opinión Formada Acerca de eso Y del por qué Muchos Dirigentes O mucha gente Joven De los socios De guaraní No quieren Agarrar El club Entre comillas Lo único que te puedo decir Es que Si se puede No identificar Para nosotros Ustedes Ustedes mismos Pueden hacerlo Si se puede Si está al día ¿Por qué nos vino A la asamblea A decir Lo que te ha hecho Si para eso Está la asamblea Ustedes vieron En distintos puntos Del país Que vinieron Y no gente De Ciudad del Este Y no gente De Encarnación Pero Juan Es que Lo que yo siempre dije Nuestro fuerte Está en el interior Nuestro fuerte Está en el interior Y también Gente de aquí Está entrado Que acompañaron Así que Para eso Está la asamblea Para que ellos Puedan venir A presentar Quejas Acompañar A apoyar O decir Las cosas Que no quieran No van a saber Que usar las redes Que si Un potencial Va a empezar A talpicar Cosas que no tienen Que ser Así que En este sentido Estamos tranquilos Yo Ya estuve Y He puesto A los directivos Y a los referentes Más fuertes Inclusive Los que no son directivos Se fueron En otras ocasiones Directivos De otras administraciones Les he dicho Que yo Ya no estaba No para este periodo Y no No he encontrado No he encontrado Candidatos Ahora Los candidatos Se van a ver Realmente Qué tipo de gente son Nosotros Nos vamos a entregar A cualquiera De un grupo Que quiera venir A hablar del club Y hacerse cargo Solamente para No No quiero decir Cosas que no Quiere decir Pero Para lo que ellos Quieran Utilizar O sea Que no quiero Que se vengan A servir De eso Nos costó Nos costó Con 18 A 20 años Poner a Guaraní En su sitio Guaraní Se refundó En el 2001 Guaraní Se refundó En el 2001 Cuando Estaba Perdido Cuando estábamos En el caso De mismo Que me salió Que estábamos Para desaparecer Donde había 18 situaciones De remate De los 82 Casos judiciales Y de eso Se fue levantando Guaraní Se fue mejorando Primero La parte judicial Y que era eso Y que hicimos Lo deportivo Y aquí Vamos a quedarnos No hay una cosa Que se hace De la noche A la mañana Ahora Yo ya he cumplido Ya he cumplido No hay problema Yo estoy Estaba Pero no Me llegas A cualquiera Que venga A un año y medio A tirar Todo por la obra Todo lo que dicen Todo lo que dicen Todos los Dispatizantes Que realmente Lo quieren Al salir Y los socios Entonces En fin Nosotros tenemos Un candidato Portable Nosotros lo prendemos Porque Ya quiero Entrar Lamentablemente Nos dieron Ahora El compartimiento De los documentos Que ellos mismos También tuvieron Más tiempo Por esa razón Yo abrí El año pasado Ante pasado Y hace tres años Las puertas Para que se vayan Tomando Los jóvenes Y armando O formando Los directivos Que puedan llevar En el futuro Actual Y esto Que vaya mejorando Pero ellos mismos Me pidieron Un poco más de tiempo Así que Esta es la respuesta Presidente Otro de los temas Que resuena Constantemente Es en las redes Sociales Es El tema Del estadio Más allá Que todos Estamos aquí Los que estamos En el día a día De Guaraní Sabemos Del gran trabajo Que están haciendo En el predio El comité olímpico El comité olímpico La sede De concentración Los campos De juegos ¿Existe la posibilidad Ahora o más adelante De que Guaraní Tenga un estadio nuevo? Siempre Es un sueño ¿Verdad? Pero Nosotros primero Queremos terminar Lo que es El comité Olímpico Donde creo que va a ser El primer mundo Eso una vez terminado Una vez terminado Otra también Paralelamente A lo mejor Empezamos con lo que Deba a ser Para las elecciones Inferiores Y después Ver el tema Del estadio Que necesita Mucho dinero Nosotros Estamos cubriendo El plantel Que es costoso Costoso Tenemos otros Cuantos Tenemos Redos anteriores Porque no es fácil Decir Bueno Vamos a levantar Un mercado Estamos Estábamos viendo La posibilidad Y negociando Con gente De afuera Viendo la pandemia Y eso que no En la nada Ahora Se está volviendo A hablar Ojalá Consigamos Con esa gente De negociar Y llegar a un acuerdo Y de hacer el estadio Estamos en tratativa Nos dijo Que vamos a conseguir Pero estamos en tratativa Presidente Por aquí nuevamente Volviendo al tema Anterior Habló usted De que Hoy en la mañana Charlo con Raúl Guadilla Y que lo va a volver A hacer el próximo martes Ahora ¿Por qué no Con el capitán Javier Oáez Y sí con Raúl Guadilla Teniendo en cuenta Que Si bien Uno de los referentes Más importantes Es Raúl Pero Javier era el capitán Presidente ¿Ráúl Guadilla fue el que me llamó? Yo le decidí la llamada Yo no tengo problema Para En la medida que pueda Atenderle a ellos Es lo que yo siempre le digo a ellos Cuando quieran Raúl Guadilla Hace unos días Que me estaba llamando Me lo estaba atendiendo Ayer Otra vez me volví Y hablamos No fue por las declaraciones Ayer No Nosotros ya veníamos Para ir Él ya me estaba llamando Antes Solamente que yo me podía atenderle Por cierto motivo Era particular ¿Algún otro punto Que quieras aclarar El caso de De Romagna Porque ayer ya Todos Teníamos vendido No No hay nada Estamos tratando Especialmente El de Morel El que más Que está trabajando Ojalá Ojalá Pero más Morel Lo que estaba Estaba Trabajando fuerte Y había un tercer jugador Que no quiero decir También Porque si no Le llenamos la cabeza Y después Estamos en una etapa Donde nos invitamos Concentrando Esos tres partidos Y No queremos Llenarle la cabeza Y Otro lado El pensamiento Nosotros tenemos Son tres partidos Ahora en esta línea Para llegar un campeonato O estoy equivocado Tenemos tres finales Donde ellos tienen Que estar concentrados Y Ojalá Ojalá Recupen ese rendimiento Cuando empezó el año Y ahí yo estoy considerado Que sí Estamos jugando la final Presidente Usted no está en redes sociales Varias veces Ya mencionó Incluso En esta conferencia Pero seguro se enteró Que Gustavo Costas También en un momento Dijo Si ellos quieren Que me vaya Que me diga Tranquilamente Usted recién dijo Nosotros queremos Que él se quede Queremos que él Este otro El año que viene Y cosas que creemos Totalmente En sus palabras Ahora hubieron Algunos Malos entendidos Que hizo Que el profe Diga eso Usted personalmente Ya charló Con él Porque tengo entendido Que ayer no lo hizo O por lo menos No sé si estuvo En la reunión Que supimos Hubo al mediodía ¿Ya pudo hablar Con él personalmente Por lo menos Vía telefónica? Por eso le doy El comentario Lo de Raúl En un momento De espacio Que tenía Lo voy a hacer Con Gustavo Pero con Gustavo Yo no tengo problema Nosotros en cualquier momento Estamos cenando Estamos A aclarar cosas Así que Justamente Por ese motivo En la que estoy diciendo Lo que nosotros Queremos con él Y con el plantel Porque solamente Que me comentaron Yo no sé Si es cierto O no es cierto Pero por el comentario Entonces es bueno Actuarar esto Estoy haciendo Esta aclaración ¿Qué nos dice En la conferencia De prensa? Bien De esta manera Termina la conferencia De prensa Aquí En dos bocas Con el presidente Juan Alberto Acosta Y bueno Para sacar Conclusiones Para dar Tranquilidad De matar plantel De todo lo que Se filtró ayer Pero De mi parte Yo puedo decir Que hubo molestia De parte De De ambos lados De parte del técnico Y también de la parte De la directiva Porque salió Declarando Gustavo Que le llama la atención Que hasta aquí No se han comunicado Con ellos Para planificar Lo que se viene Aquí en Guaraní Federico Compañeros Audiencia Está perfecto Gerardo No hay nada Definido Vamos a saludar A Bruno A esta hora ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal Federico? Bien Un gusto en saludarte ¿Cómo estás? Bien Bien aquí Con Ariel Dan y con Edgar Con todos los compañeros Sí Estaba escuchando Atentamente El programa Desde el inicio No intervino Porque Estaban ustedes Con la televisión También Muchas gracias Gracias a Francisco Nuestro compañero Que nos acercó El Aparato Tecnológico El Conrax El Conrax Para poder transmitir Acá desde casa Porque bueno Estamos con el tema Este del Del COVID Lamentablemente Federico Y audiencia Mi esposa Dio positivo Al COVID Entonces estamos Con los cuidados Necesarios Con el aislamiento Que vamos a cumplirlo El domingo Dios mediante Voy a hacerme Un testeo De nuevo Un nuevo Hizopado Y el lunes Espero estar al aire Con ustedes De manera física Presencial La idea Es Cuidarse Y cuidarle También a Todos los compañeros Imagínate que me vaya Aunque yo estoy muy bien No tengo ningún síntoma Vos sabés que es Mi hija está muy bien También La señora que trabaja En la casa está bien La que sí presenta Cuadro Es mi esposa Pero Ella ya Ya tiene el resultado De un laboratorio Que le dio positivo Entonces estamos Con este aislamiento Y simplemente Explico esto brevemente A la audiencia Y vamos a pasar A hacer el trabajo Como siempre Bueno Muy interesante La conferencia De Alberto Acosta Echando un poco De un poco de luz Sobre el tema Y tratando de poner Paño frío A la situación ¿Verdad? ¿Cuál es la lectura Que ustedes tienen Sobre todas sus declaraciones? Porque quiso Como que minimizar ¿Verdad? Antes que nada Saludarte Bruno Y lógicamente En este momento Las fuerzas correspondientes Y yo creo que En el caso De esta conferencia Es Marcar presencia Porque Uno inclusive Especulaba Bueno Ahora saldrá Toti A decir que Hay gustado Costa para rato No fue eso Me parece que minimizó El reclamo De los jugadores Y yo creo que Lo que evitan Es el tema De que Estamos en silencio Porque Las cuestiones De fondo Me parece que No aclaró demasiado Y Yo creo que Sigue Esa grieta Sigue esa diferencia Entre lo que es La parte dirigencial Y algunos casos Puntuales Esa parte Cuando dice El caso de Baje Por ejemplo Dani Baje no le respondió Todavía a Guaraní Vos sabés que Inclusive Uno decía Porque dijo Vamos a hacer el intento Por lo de Baje Y Merlini Y vos sabés que Con lo de Merlini Ellos pierden La preferencia Y en algún momento Dice No les pude atender A Raúl Bobadilla Ayer estábamos hablando De Cuestiones Disculpame Dani Bruno Ante de ayer El directivo Con el que hablamos Mauriz Dijo que Arreglaron Uno de los tres jugadores Con los que arreglaron Fue Bobadilla Y Juan Alberto dijo Que Que dé una charla Todavía Claro Si el presidente Con quien tenés Una charla pendiente No le atendió El teléfono Ya sea porque Tiene también Miles de ocupaciones El presidente De Guaraní También me parece Que es una especie De síntomas Yo creo que El hincha de Guaraní Que esperaba Una cuestión De punto final Y arreglo Y ahora Empujar todo El tema Los tres partidos Y el calendario 2021 No quedó tan Tranquilo Después de esta conferencia Si Vamos a vender Con Edgar Hay demasiados temas Que debatir Arranca hoy El campeonato La última fecha Del torneo Vamos a la vuelta Estar con los detalles Junto a Ariel ¿Qué se juega Entre hoy Mañana El sábado ¿Qué se juega En el campeonato? Vamos con eso Y ya estamos Con Edgar González Personal Te invito a sumarte A las rifas Sonidos de la tierra El 21 de enero Por tan solo 10.000 guaraníes Ganate un fabuloso Bolsa Vaga en sedán Cero kilómetro Hay 40 premios Compra tu cupón En los locales Adheridos Y online Pagando con tu tarjeta Billetera personal En www.sonidosdelatierra.org.py Rifa anual Sonidos de la tierra Cuando hay música La historia cambia Hay llegadas Que emocionan Como la de un amigo Que no ves hace mucho La de un hijo La del celular Que pediste por Nisei.com Nisei llega muy pronto A Asunción Donde vas a encontrar La tecnología más avanzada Con el mejor precio Y atención personalizada Próximamente Te esperamos en Avenida España Esquina Melvin Jones Seguinos en nuestras Redes sociales Arroba Nisei Oficial O visitanos en Nisei.com Nisei Tecnología y confianza Cada día más cerca En estas épocas Que estás buscando Juguetes Inflables Bazar Y todo lo mejor Para regalar Te esperamos en Nova Mayorista Sobre la avenida Eusebio Ayala 2895 Casi Santa Cruz De la Sierra De lunes a viernes De 7 a 18 horas Sábados De 7 a 16 horas Vas a encontrar Hermosas opciones Al mejor precio Escribimos al WhatsApp 0986 532 094 Toda la variedad En artículos De librería Escolar Oficina Juguetería Inflables Bazar Y mucho más Seguimos en nuestras Redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Como Nova Mayorista En Territorio Visión Es un territorio De beneficios Porque estamos Donde vos estás En San Bernardino Tenés beneficios Exclusivos Con todas tus tarjetas O de crédito De Visión Banco Enterate de todos Los beneficios Ingresando a www.visionbanco.com Barra Territorio Visión Banco O escribinos al WhatsApp 021 414 3000 En Visión Banco Vos estás primero Sabes que Fue muy interesante El debate Que estaban teniendo Con respecto Al caso Morín y Y lo de Olimpia También Si lo traen Andújar Definitivamente Aguilar No va a seguir En Olimpia O va a pelear El puesto Para qué Traerlo a Andújar Que no va a venir Por Es un presupuesto Alto ¿Qué pasa? Porque no entiendo Regis Márquez Decía Tiene contrato Todavía Si sale Se va a tener Que pagar Yo supongo Que ya Debe ser Un monto Muy Menor A lo que Si hablábamos De Aguilar Por ejemplo Hace un año Atrás Con esa vigencia En los campeonatos Ganados El monto Era otro ¿Verdad? Pero Si la dirigencia Está haciendo Yo creo que la dirigencia Está haciendo Números Yo creo que está Trabajando sobre Planillas Brunote Porque si Lo traen a Andújar Aguilar No se va a quedar Me parece a mí No sé No No, no Yo tengo el mismo Pensamiento Y vos sabés que Parece que está El tema Che Porque Vos sabés que me dicen Que es así Bruno Que Se va a recibir algo Pero Por recibir Se entiende Claro Y metes Metes lo mismo Por Camacho Los dos tienen Contratos Hasta diciembre 2022 Pero como Primero está La renovación Segundo Ajustar Algunas cosas En cuanto a presupuesto Sabés que Sabés como se llama Este operativo Y lo vamos a saludar Presidente Libertad Esto es Reducción De planilla Esto es Reducción De planilla Ajustar costos Ver un plantel Más joven Y recibir Hacer caja Como se suele decir Por lo que se pueda Presidente Editor Un gusto Saludar ¿Cómo estás? Lo bueno ¿Cómo te va? Bien Bueno presidente ¿Qué les llevó? Lo primero que quiero preguntarte Para hacerle la palabra También a los compañeros ¿Qué les llevó a tomar Esta decisión De la salida Gustavo Morín Y yo pregunto Porque Si uno hace un Resumen El 4 a 1 Global A lo mejor No condice mucho Con lo que hemos visto Porque Libertad jugó Muy buen partido El de ida El de vuelta También tuvo chance Estuvo una Cuando estaba 0 a 0 El partido Con Ferreira Entonces La pregunta Queda un poco flotando Y estaban debatiendo Los compañeros Estábamos debatiendo Sobre Si era el momento De hacer el golpe De timón Porque Libertad Ya está Mirando más allá De lo que es este año Sino pensando Ya en el 2021 Porque Si Si Morín y no pasaba Evidentemente No lo podían No lo podían tocar ¿Cuál es la lectura Y por qué se llegó A esto Presidente Por favor? Y así como Lo dijiste Ya estábamos pensando Que este año No habíamos Concedido Los objetivos Que habíamos Planificado Y la idea Ya era Estar Planificando El 2021 Entonces Decidimos cortar Hacer un mantenimiento Con los técnicos Nuestros Nada más Para terminar Este campo Y terminar Lo que resta El año Que son un par de semanas Era cuatro partidos Y ya Trabajando En lo que va a ser El año que viene Primero En la selección Verá De un cuerpo técnico Nuevo Que queremos Que empiece a trabajar A partir del mes de enero Verá Estamos recibiendo Carpetas Analizando Viendo Que es lo más conveniente En el club Porque Al final de cuentas El pato siempre Para los cuerpos técnicos Pero Lo que hacemos La selección Somos nosotros Y tenemos que tener También ese grado De responsabilidad Y de Asumir Verá La culpabilidad Que muchas veces Fariamos Verá No es No No dan los Los resultados Que uno piensa Y bueno Y hay que ir corrigiendo La idea Esta tarde Cometer la menor cantidad De errores posible Por eso Nos tomamos el tiempo Estas dos semanas Como para poder analizar Tranquilo Todas las 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 carpetas Que vienen Que son bastantes Ya tenemos Desde ayer a hoy Tenemos una partida Vamos a analizar eso Y vamos a tratar De elegir lo que es mejor Y más conveniente Para el club ¿Ganeros candidatos? Es uno de los candidatos Está Está su carpeta ahí Pero es Uno más De una gran cantidad Que estamos recibiendo Y es Estamos abiertos De hecho Para ir mirando Qué es lo que Qué es lo que se ofrece Y qué es también Lo que el club Al club le conviene Y lo que el club También puede Asumir como responsabilidad Porque se habla Porque se habla mucho De A mí me da mucha pena Porque se habla mucho De jugadores Nombres de jugadores Se tiran Que van a venir Que se van a ir Y eso Y eso no está bien Nosotros no vamos a entrar En ese juego ¿Qué posibilidades ¿Qué posibilidades hay de ¿Qué posibilidades hay de contratar jugadores nuevos? O de rescindir Contratos con otros que ya están O de utilizar O de utilizar Lo que ya tenemos O sea Es muy prematuro Hablar de De nombres Porque no No es real Presidente Pero Ustedes Hablan Hablado Bueno Te pregunto ya Título personal Hay jugadores Que han llegado Con demasiado nombre Con mucha rimbombancia El club Ha hecho un esfuerzo económico Pero no No han Respondido A las expectativas ¿Eso no crees Que ha pasado en Libertad? Sí, sí Claro que sí Claro que sí Y así Y justamente A eso es lo que Nos queremos caer Pero Fíjate que son jugadores Que tienen contratos Contratos firmados Que si de repente Uno decide ¿Verdad? Que no van a No es bueno Que continúen En el club Hay que conversar Con ellos Hay que conversar Las condiciones De la decisión O sea Son negociaciones Que muchas veces Se vuelven Bastante complejas Otras veces No Y bueno Pero eso ya Lo vamos a decidir Una vez que el cuerpo técnico Vea que es lo que tiene Imagínate Vamos a estar trayendo Ahora jugadores Y después resulta Que el cuerpo técnico No No es de su palabra No es de su Sistema de juego Y resulta que Lo tiene sentado O ni los concentra Y son situaciones Donde Se sufren Erogaciones Económicas Muy fuertes Para el club Presidente El tema Del pedido De los clubes De algunos San Lorenzo Inclusive Ya ha hecho Por escrito De Suprimir El descenso Yo tengo ya Una información Al respecto Pero quiero preguntarte ¿Qué pensás Sobre la situación Esta? Yo no he visto Realmente todavía El pedido En la APF Yo no Hasta donde yo sé En el comité ejecutivo Por lo menos No se trató Llegó el pedido Presidente No El pedido puede ser Que haya llegado Pero no se trató De Comité ejecutivo Yo no Yo no He visto La nota No sé El tenor De la misma Y el pedir Que se suprima El descenso Que se mantengan Los dos equipos Yo Yo te digo Mi opinión Personal No No Involucro A mi club En esta opinión Te la digo Como persona Yo creo Que no No es bueno Yo creo Que Yo creo Que los reglamentos Hay que mantenerlos Porque si no Le restamos Seriedad A un campeonato Porque Creo que En la medida Que Que se inicia Un torneo Debería de terminar Salvo que haya circunstancias Así como fue Este tema Del Ovid Y eso Que Nos impidieron Hacer O sea que tuvimos Que modificar Sobre la marcha Un campeonato El formato Del campeonato Como de clausura Pero por un problema Sanitario No era un problema Futbolístico Yo creo Que los reglamentos Tienen que mantenerse Y si marcan Que tienen que haber Descensos Yo creo Que hay que cumplir Se había hablado Aparte que Es una cuestión Que ya se trató En el consejo En un momento dado Y ya se decidió Ahora Esta nota Viene ahora Después Seguramente Se volverá a tratar Se le dará curso Y se verá Que Que decisión Tomarán Los distintos Clubes Vos sabés que Presidente Perdón que te interrumpa Y ahora si Después le cedo La palabra A los compañeros Yo creo que Ellos Presentaron la nota De manera Extemporánea Y una vez Consumado El hecho Del descenso Y eso es lo que No queda bien Porque la APF Va a quedar Como informal Que es un poco Lo que Hacia el camino Hacia donde También apuntas Y yo estoy Y yo estoy Esa corriente Porque Como Después de que Se haya disputado Todo el campeonato Prácticamente Se llegó Falta una fecha Para que termine El torneo Y entrar a la liguilla Y ya descendieron Los equipos Si ellos presentaban Antes del arranque El torneo Closura Yo creo que a lo mejor Esto podía haber corrido Pero lo hicieron Sobrehecho Consumado Arrancaron este campeonato Con una regla Y ese campeonato Tiene que terminar Con esa regla No se puede cambiar Las reglas No se pueden cambiar Las leyes O los reglamentos Y acomodarlos Estos reglamentos De acuerdo a lo que A lo que a uno Le conviene Porque descendió O porque Hay otros equipos Que piensan Que incluyendo A estos dos equipos Van a tener Posibilidad de pelear Con mayor Holgura El tema del promedio Eso no está bien Definitivamente Dani Federico Ariel Quieren preguntar Algo por favor Ariel Y a ver presidente Definirían el tema El tema técnico Ya antes del fin de año ¿Van a esperar Los primeros días Del mes de enero? Queremos tomar Nuestras dos semanas Con calma Porque como te digo Ayer recién Este Abrimos la posibilidad Y entonces Está en el taller Y hoy recibimos Las cuantas carpetas Y seguro que En los próximos días También Vamos a estar Recibiendo Y analizando No tenemos apuros Por eso Lo hicimos Hicimos el corte Ahora Porque nos dan Estas dos semanas Para poder Trabajar con eso Presidente ¿El pase de adorno En qué condiciones Están? ¿Ustedes van a hacer El uso de la opción? El pase de adorno Es un plantel No Nosotros no He visto En los diarios En algún lado No sé si en los periódicos En algún lado Donde decían Que esa fue una De las causas Que nos motivó A hacer un cambio De técnico No absolutamente Nada que ver El técnico Nosotros nunca Entramos A interferir En lo que El técnico Decía Nosotros queríamos Pelear los dos Frentes Sabíamos que teníamos Un plantel Que se podía Pero sabíamos También que esto Podía ocurrir Ya es una evaluación Que el cuerpo técnico Hace Pero no tiene Nada que ver Ni interfirió Con la decisión Presidente ¿Cuándo arranca La pretemporada? ¿Y dónde? En la primera La primera semana De enero Tenemos previsto Probablemente La hagamos En el interior Del baile ¿Primera semana De enero? Sí O sea Suponiendo que Libertad llega A la final El 30 de diciembre Y prácticamente No habrá descanso Entonces Y si llegamos A la final Prácticamente no Se habla Hasta del 2 de enero ¿Verdad? Doctor Sí Sábado 2 de enero Así mismo Y vienen Los avanzados De nuevo técnico Y sí La idea Sería ya Poder tener Asegurado El nuevo cuerpo técnico De manera De estar trabajando Ya que ellos Empiezan a hacer Sus trabajos De acondicionamiento ¿Habló alguna vez Con Garnero Personalmente? O un saludo ¿Se cruzó alguna vez? No Yo personalmente no Saludos sí Ahí en la cancha Cuando se podía Ver Antes que se podía Compartir más Pero Este No Yo no No tuve contacto Con él ¿Le gustaba cómo jugaban Los equipos De Guerrero? Sí Sí Aparte Tiene 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 Pergamino Es hora Salió campeón Con Guarantí Cuando estuvo En Sol de América Hizo una buena campaña Cuatro Campeonatos He seguido Con Olympia Yo sé lo que cuesta Salir campeón Una vez Imagínate cuatro Presidente Presidente Cuando te pregunté Si es candidato Garnero Me dijiste que sí Sí Te redoblo un poco La apuesta Es un candidatazo Es uno de los buenos Candidatos que tienen Es uno de los buenos Porque tiene Tiene a su favor Si Si voy a analizar Todas las condiciones Técnicas De los que se ofrecen ¿Verdad? Todos tienen Sus Sus Este Palmares ¿Verdad? Pero Siempre tiene la ventaja De que De que es una persona Que conoce el medio Conoce a los jugadores Y eso Muchas veces Acelera La aclimatación De De todo Lo que haya que hacer ¿Verdad? Pero No es el único Condicionante ¿Verdad? Porque hay muchos Otros paraguayos Que también están Presentando Sus Sus carpetas ¿Verdad? Y bueno Estamos bien Vamos a ver Pues te digo Yo no A mí no me gustaría Pecar De De Ser una persona De Adelantarme a los hechos Queremos tomarnos Nuestro tiempo No queremos fallar En la elección Y nos da La posibilidad En nuestro campeonato De tener estas dos semanas Para poder elegir Con calma Y eso es lo que vamos a hacer Gracias presidente Te envío un abrazo Muy amable No, no Le agradezco Gracias Rubén Dittore Presidente de Libertad Corre con ventaja Porque conoce El medio Y sabemos nosotros Federico Daniel Y el que Garnero ya Está arreglado Lo anunciamos El 2 de noviembre Recuerdo muy bien Esa noche El comienzo De peligro De gol Por ABC TV Al día siguiente Fue contratapa Del diario Y se consumó La salida Mourinho Ellos adelantaron El proceso Podemos ir a Olimpia Antes está Egar y ya En el circuito Johnny también Hablamos de Olimpia Por favor El famoso experto En frío Te recomienda Los acondicionadores De aire Fama Con muchos beneficios El aire Fama Cuenta con la tecnología Turbo Cool Con tres años de garantía Y muy bajo consumo Por eso Fama es el más confiable Seguro y accesible Adquirí ya tu aire Fama En cuotas De 759 mil guaraníes Y hasta el 19 de diciembre Te regalamos una cuota Acercate a cualquier sucursal De Inverfino Llamar 021-288-3000 También Nos encontrás En www.inverfin.com.py Inverfin Hacemos de tu espacio Un hogar ¿Sabéis quién? Sabe de clásicos Lays Porque sacó Dos nuevos sabores De los que todos Somos hinchas Asado de tira Y provolones Si te gusta el asado Te va a gustar La nueva edición Limitada de Lays Búscalas Antes de que se agoten En Ideza Continuamos pensando en vos Por eso Por todo este mes De diciembre Te traemos Imperdibles descuentos En los intereses De tus cuotas Donde puedes obtener Cien por ciento De descuento No te pierdas Esta gran oportunidad Entrate más Escriminos al WhatsApp Cero nueve siete dos Cuatrocientos trece Cien o ingresando A Ideza punto com punto P Y Ideza máximo Respalda su inversión Ver bases y condiciones En la web Chao Caries Y chao Dolores Con EPEM Odontología Tienes una sonrisa Cada día Planes familiares Y planes de frenillos Con cobertura En Asunción San Lorenzo Y en Mariano Roque Alonso Ciudad del Este Y en Carración Llama al doscientos treinta y siete Trece cero cero O escribinos al cero Nueve nueve dos Ochocientos nueve cero 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 Y asegúrate hoy Te repito Llama al doscientos treinta y siete Trece cero cero O escribinos al cero Nueve nueve dos Ochocientos nueve triple cero EPEM Odontología Me haces bien En la feria dos veinte De Luminotecnia Los descuentos No son cuentos Hasta el veinte y uno De diciembre Anda a cualquiera De los locales De Luminotecnia Y encontrar Los mejores artículos En iluminación Climatización Herramientas Electricidad Tecnología Y hogar Con descuentos De hasta cincuenta por ciento Además tenés Hasta diez cuotas Sin intereses Con tus tarjetas De crédito De Itaú Luminotecnia Pasión Por crecer juntos Contratalla Tu servicio De Claro TV Sabías que con el plan Full HD De Claro TV Tenés incluido Gratis HBO GO Disfruta En lo mejor Del cine De las series Más premiadas Desde la comodidad De tu casa Y si todavía No tenés Claro TV Entra a Claro.com.py O llamar 0214178000 Y contratá El plan Full HD Ya con Claro TV Y HBO GO Tenés el entretenimiento Asegurado Gran remate En Casa Rosada Este domingo Veinte de diciembre Veinte de diciembre En Casa Central Y en las sucursales Gran Feria de Ventas A precio De remate Te esperamos Este domingo Veinte de diciembre En Casa Rosada Central Teléfono 0981-129-900 Tengo Dos adelantos Que hacer Y esta Johnny también Y Johnny Tiene otro Adelanto Que hacer ¿Por dónde Empezamos? Lo mío Tiene que ver Con el campeonato Paraguayo Y la copa Sudamericana Y Johnny Tiene un nombre ¿Qué elegirían Ustedes muchachos? Y el nombre ¿El nombre? Claro Me parece que el otro Va a requerir Después un análisis Otro tipo de información ¿Verdad? Sudamericana Campeonato Pero El nombre Viste que Arrancamos la era De los nombres Sí ¿Verdad? Y Johnny Johnny está muy bien informado Me parece muy bien Ah ¿Querés que te cuente Una cosa de Andújar? Sí Es un hombre Que gusta mucho De los autos antiguos Llegó una vez A un entrenamiento De estudiantes De La Plata Y sorprendió a todos Con un Chevrolet Camaro 1969 Color negro En estado impecable Tapizado De cuero Color gris ¿Conocés El Chevrolet Camaro? Clásico Clásico Sí Un autazo Federico De la época De los autazos Justamente Sí Color negro Dijiste Negro Tapizado Gris Una belleza ¿Cómo dirían Los brasileños? Andújar Mmm A ver Johnny Bruno Buen día Saludos para todos Ahí está corroborando Parece Federico Me envió el amigo Diego La foto Ah Ahora en estos tiempos Ya porque va con tapabocas Sí con tapabocas Tapabocas Lentenero Qué lindo Auro ¿Viste lo que es? Qué hermoso ¿Eh? ¿O pucaina Johnny? ¿Se ríe Johnny? Sí Johnny Señor ¿Cómo es esto de Andújar? O sea Eh No Es un arquero barato Es un arquero barato Y si viene ¿Y qué va a pasar con Alfredo Aila? Definitivamente no es un arquero barato Porque tiene trayectoria mundialista 2010 2014 Copa Libertadores Con estudiantes 2008 Con las elecciones argentinas Eh Jugando en Europa En Catania Jugando en otro equipo En el Napoli también En el futuro italiano Tenía una oferta De un equipo de De México Él quiere jugar la Copa Libertadores Lo seduce El nombre de Olimpia El técnico El El gerente En este caso Baceda Está cerca de su casa 37 años No está tan lejos De la familia Entonces Por allí El A mí me dicen que Está cerca Un Porcentaje muy alto Que Andújar Va a atacar el año Con Simón Olimpia O va a formar parte Del papel principal Y que el otro arquero Será Alfredo Ailar Que Alfredo Ailar No se va a mover De Olimpia No se va a mover No se va a mover ¿Qué queda? Vos sabés que Tengo mis dudas Claro A esta altura Uno tiene que dudar De todo No, no Saben por qué Te digo Porque creo que Libertad Lo de Garnero Está cerrado Por más que El presidente Dice Es El candidato Que ¿Cómo fue que dijo Que conoce el ambiente Corre con ventaja ¿Verdad? Pero sabemos Sabemos que Garnero Tiene arreglado Con Libertad Y Alfredo Ailar Siempre ha sido La confianza De Garnero Lo llevó de Guaraní Primero que salió Campeón con Guaraní Lo lleva Olimpia Olimpia Campeón en Olimpia Con el título De apertura 2018 El juega Este partido De muy buenas condiciones Realmente Pero El caso de Aguilar Bruno En Olimpia Él llega El otro arquero Andúcan en este caso Se confirma Todo Llega Y me parece Que viene para Luchar directamente Con el juego de Aguilar Sin embargo En Libertad Está otro arquero Que también A esta altura Figurones En el equipo Gumbarello No creo que Cambie Una banca Por otra banca Claro Totalmente Bueno Pero Vamos a ser Disculpenme Yo no sé si Martín Silva Continúa en Libertad Ese es el punto también Que yo también Tengo mis dudas Con que Este Aguilar y Andújar Aguilar y Andújar Convivan en el mismo plantel Para mí no Uno u otro Y así también Que convivan Martín Silva Y Aguilar Exactamente Hay lugar para uno Y por eso Hay una movida De arquero Que se va a dar seguramente Y están estos nombres Que necesitan ¿Verdad? Lo reitero Aguilar y Andújar No, peleando No, no Andújar Por más que sea un arbitrario Si viene Va a ser para jugar Y Aguilar Si se queda Nos va a resignar No, no va a ser la de Ascona Jugar una vez Por cada cuatro meses Entonces Creo que hay una cosa Que una a la otra Con respecto a lo que Ya anunciábamos antes De Garnero En la misma situación De Tau Tálvaro Ahora hay gente Que agrega otro nombre Que a mí no me costan Pero Aguilar o Tálvaro Desde el principio Dijimos que Estaban como para formar Parte de ese pase Y lo que también Parecía ser Y que ahora no Nosotros hablábamos De el final De Antolina Caras Y Antolina Caras Parece que sigue Para la Copa Libertadores Con Olimpia Le gustó mucho Al cuerpo técnico De hecho Como decíamos Con quien más habla Borrosito Con Alcaras Y con Santa Cruz Entonces Ahí sí que hay que cambiar El estado de las cosas Que indicaba que Alcaras estaba Para dejar Olimpia Por término del contrato A fin de año Bueno voy Voy con mi adelanto A yo Y después Entramos con Johnny Porque lo mío Va a ser breve Federico Hubo que eres Primero ir al nombre Ya de Olimpia Sí Uno No va a correr El pedido De San Lorenzo Y el 2021 Va a mantener El formato De 10 equipos En primera edición Repito De muy buena fuente No Corre No va a prosperar El pedido De San Lorenzo Es un pedido Que Inclusive Se llevó a hacer Consultas A nivel internacional Y Repito El adelanto Me dicen Que Se va a mantener El formato Y que El próximo año 10 equipos En primera división Y se confirma Se ratifica No corre No correría El pedido De San Lorenzo Y se mantiene El descenso De General Díaz Y San Lorenzo Para la próxima temporada Cardinal Deportivo Número 1 En todo el país Lo otro Estoy escuchando Murmullos Si Y vos sabes que se escucha Hasta el sonido Del teléfono Ahora que tú Me escribes Como oyente Está en vibra Y no tenía que estar Ariel me preguntaba Es impresionante Federico Por eso que nos Escribe a nosotros Cuando nos estornudamos Vos sabes como se escucha Tan bien la radio Muy agudo Ariel nos contaba Bruno El tema de la protesta Y yo le decía Esta tarde o mañana Si Mientras hoy formaba El tema de San Lorenzo Porque le sumamos La protesta Y es Mañana O nunca 10 equipos De la liga Con menor equipo En Sudamérica ¿Verdad Dani? Si Bruno Ariel Si 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 claro No hay No hay ninguna Creo que 14 14 tiene la otra El mínimo es 12 Si Si Bolivia tiene 16 Brasil Ni hablar No no Brasil ni hablar Chile tiene más Ecuador Ecuador tiene más Pero bueno Este es un caso excepcional Acá nosotros Este Ese fue el reglamento Que se estableció Por el tema de la pandemia Si Y el sistema De campeonato también Verdad De esta liguilla Que estamos teniendo Si por eso la otra vez Me dijo Cuando surgió la información Se comunicaba conmigo Jorge González Presidente General Díaz Decía que General Díaz No acompañaba Que entendía lo de Víctor Hugo Ferreira Que habló en nombre De General Díaz Y que eso se tendría Que haber votado A principio del campeonato Y que todos Votaron por el sistema También de descenso Entonces no No había vuelta atrás Claro Por eso yo dije Que le decía Al presidente de libertad Si ellos presentaban Estos clubes presentaban Antes de iniciar El campeonato De clausura Se iba a entender Segundo tema Me dijeron Que va a haber Un cambio de sistema En la copa Sudamericana Ustedes saben algo Sobre eso Eso ya se informó Desde la Conmebol Y cambia radicalmente El formato Pero ya es oficial Eso Que van a jugar Los clubes De un mismo país Clasifican dos Que van a pasar La siguiente ronda Y que en la primera fase Cobrarían Solo 150 mil dólares Inclusive va a haber Fase de grupos En la Sudamericana Pero se informó Que solamente 150 mil dólares Le van a cobrar El tema Las platas Eso yo no sabía Pero el formato El formato Que se vuelve Al choque De las platas No hablaron Se evita viaje Y se evita estadía Que si no paga La Conmebol Es una erogación El vaso Mitad lleno Mitad vacío Porque te dicen Si o si Que lleguen dos Pero muchachos Algo estoy agregando A la información ¿Verdad? Claro El tema económico Claro Y el tema económico Es lo más importante Para los clubes Que clasifican A la Sudamericana Anda a preguntarle Es cierto El encumbramiento De estar En A nivel internacional De que tu equipo Sale en Fox O en ESPN No sé Pero 150 mil dólares Nomás en primera fase ¿Cambia? Sí Vamos a Johnny 12 Es 16 Uruguay Me dicen Uruguay Que es un país chico También 16 equipos En primera Bolivia 14 ¿Quién? Bolivia 14 ¿Bolivia 14? ¿Y Perú? Perú tiene un torneo Perú tiene como 20 equipos Por ahí Porque viste que ellos Como es un país muy grande También El descentralizado Tiene claro Las regiones Hoy 21 a 30 Nacional de Montevideo River de Uruguay Por Copa Libertadores Y Sudamericana Y Sudamericana independiente 16 equipos 16 equipos 16 equipos 20 Perú 20 Perú Chile 18 Johnny Señor Así que vos tenés un nombre Es un nuevo nombre Nuevo nombre Mira la cortina Que te pone Martín Johnny Yo sé que A lo mejor A vos no te gustan Mucho estas cosas Vos vas directo Al cuerpo Pues Johnny Me hace recordar A uno Me hace recordar A uno Quiero que Para contar La noticia musicalizada No pero no En nuestro caso Johnny Vamos a ponerle Un pequeño De su caso En nuestro caso Es buena noticia Yo hablo Por ejemplo De un asesinato No Que va a muy mal No Señor Un nuevo Nombre En Olimpia Te interesa Claro Ariel Si Por supuesto Vos sabes que Ariel Vos toca El micrófono En la bolsa Hace un ruido Un Guarara Impresionante Ese era Y bueno Que vamos a ver No no Yo sé Te cuento Como oyendo Yo que estoy afuera Ahora pues Si Y se escucha Hasta la vibración Del teléfono Todo se escucha Las murmuraciones Todo con razón Que me dicen a mi Y me suelen escribir Y yo no Una pena Aguazú Y la Asunto Pero ahora Que soy oyente Ese Y todo se escucha Federico Señor Un nuevo nombre En Olimpia Si 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 Ah Vos ya estás cruzando Lo de información Verdad Y estaba Viendo que puede ser un nombre No sé si el mismo Medio Medio Publicitario Verdad A ver Vamos a jugar Sabes 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 Como va a festejar Si viene Jugó Esta copa Federico Espera Johnny Callate No le de insumos está diciendo todo ya Federico está por escupir en la sala no, 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 no soy muy sutil, le estoy diciendo ¿sabes esa empresa acá en otro país? ¿cómo va a festejar si viene? nomás dije Johnny tenés que saber venderte más vos cubrís Olimpia y Federico ya te está no, y me estás paseando Federico y bueno, pero vos te vas a morir hombre, si sos cineasta o algo así estreno la película y ocurre que ahí enfrente de los muchachos ya están viendo la película vos vas a estrenar tu película así pues no se puede Johnny por eso justamente hay que apurar los pasos bueno, vamos eh, tira primera, no tira media pista para no ser arrancamos con Chum perdón, ¿cómo que la pista? media pista va a tirar Johnny y vos tenés que decir ¿quién podría ser? nombre para Olimpia ¿qué es? quiere decir que su voz salga limpia Johnny, tira por favor el señor Chum también es muy rápido así que le digo que por eso dije media pista jugó esa copa jugó esa copa que la copa libertad no, no, pero yo yo entiendo Johnny, estamos hablando de un jugador extranjero ¿verdad? sí señor contra un equipo paraguayo bueno, ahí me parece mira que esta copa estuvo Cerro estuvo Olimpia estuvo Guaraní y estuvo Bolívar sí, pero yo limito la conexión de que el actual técnico de Olimpia también dirigió en esta copa en un grupo donde estuvo un equipo paraguayo sospecho que va hacia ese lado ¿es correcto? sí señor oye, Pilla Spama ¿dónde está, Mayone? ¿eh? no, ya está vamos a no el que remate Ariel Ariel, a ver si está si está despierto Ariel, decía el nombre bueno, ya no, no sé el nombre pero no, no sé, Bruno ¿eh? por lo que dijo Danny por lo que dijo Danny pues Danny dijo ya sabe yo sé Johnny, Johnny, Martín John, ¿cómo se llama? este Wilson todos saben vos sos el que no sabe no sé, jugador de Tigre pero no sé quién es volante volante ofensivo me tocó transmitir el partido Guaraní-Tigre y en ese encuentro jugó muy bien dale Ariel no, no tengo Bruno no, no tengo cronómetro al aire no puede ser Ariel tan fácil no, no sé rematamos Federico o le damos la que cuente Johnny no, que lo diga Johnny yo hiciera más la empresa esta tendría que entrar hermano no, no, Pele García no no, no dale fanfarria ¿cómo sería Johnny? ¿cómo presentaba un jugador que está siendo ya sondeado hablado en la mira o que Borosito ya lo quiere ¿cómo se vende esta película? Borosito lo quiere y ya hubo contacto ah entonces el purete sí señor ¿dónde nació Johnny? este nació en Entre Ríos Entre Ríos ¿dónde queda eso Federico? queda un poquito más al norte de la provincia de Buenos Aires entre bueno es la primera provincia más al norte de Buenos Aires a ver por ahí Bernay Burruchaga son Entre Ríos ¿cuántos años tiene? desde el 94 tiene 26 26 buena edad ni tan viejo ni tan joven para tener la cantidad de clubes es una edad importante ¿vos conoces la frase Getama Ok Iñakani exacto sí y este es que ya llovió mucho sobre su cabeza ¿recorrido muchos clubes? recorrido varios clubes ¿cuáles por ejemplo? no voy a dar en orden San Lorenzo Almagro jugó en Estudiantes jugó en San Lorenzo de Argentina de vuelta jugó en Liga de Quito también y en Unión de Santa Fe hizo Roblete Fanfarria anuncian no más ya el nombre el sábado le dije a Federico y al alto ofensivo argentino que es del interés del técnico que van a empezar a conversar a dialogar de las posibilidades y a esta altura está cerca Paraná entre ríos después de corrientes me dice Lobo Martínez yendo para Buenos Aires sí Darío Balbuena me dice sale como si estuvieras con ellos en el estudio ¿qué pasó? y ahora va a anunciar Johnny lo quiere Gorocito y ya lo contactaron fue titular con Gorocito en el equipo de Tigre ¿en qué puesto juega? con alto ofensivo ¿por izquierda? ¿por derecha? contra Guaraní jugó por izquierda contra Guaraní el 10 fue aparte del número de la camiseta Diego Morales y este señor jugó por izquierda Mañín fue el centro delantero ¿este vendría a ser el jugador en el puesto de Diego Torres? puede jugar por derecha y puede jugar por izquierda picante rápido gran veteador ¿pero quién es Maradona que está viniendo? no ¿y por lo que vos describís pues es un jugador es un buen jugador porque hasta ahora le trajeron al uruguayo latino izquierdo y no pasa nada con él y está otro lateral también el cartel ¿y tiene nombre también? no todavía no tengo ¿nacionalidad? tampoco tira el nombre Johnny el volante que busca olimpia que ya jugó con Néstor Gorosito se llama Juan Ignacio Cavalaro 26 años de Paraná entre ríos hizo su cantera su y claro en la cantera de Unión de Santa Fe recorrió varios clubes como San Lorenzo Liga de Quito Tigre y Estudiantes de La Plata ah ahora entiendo lo de Fe que tira la viñeta anticipo de Johnny González volante de Tigre Cavalaro en la mira de Olimpia lo quiere Gorosito y ya hay contacto con él Cardinal Deportivo número uno en todo el país ¿cómo se llama dijiste? Juan Ignacio Cavalaro si no se pone Cavalaro atención departamento comercial vos por qué no hacen las gestiones Federico llámale a la gente Cavalaro o si no acá me está diciendo el señor que se le llame Juan Ignacio y por eso yo leía y a eso iba si no se pone Cavalaro Federico ¿cómo podemos ver ese cliente? parece que acá tenemos pero no no tenemos el jabón de coco vamos vamos a buscarle vamos a buscarle vamos a decir si les viene un número 10 acá que va a tocar mucho la pelota y claro o si no hay que ponerle le vamos a decir ¿cómo a Juan Ignacio? Juan Ignacio ahí está Juan Ignacio Juan y le dicen ahí está pero nombre compuesto pues Johnny más Juan Ignacio ya está Juan Ignacio si Cavalaro no se pone es que no hay otro caso no hay otro caso no hay caso Dani te cuento Bruno acá Dani en el fútbol mexicano hay un caso en Chile está el arquero Johnny Walker ¿verdad? y en México se dio alguien Tecate Corona claro Tecate Corona apellido Corona y por qué crees que le dicen Tecatito Tecatito Corona si vos sabés que quedó en Tecatito vos sabés que es complicado porque la empresa de donde él surge tenía o sea entonces dije no ¿cómo vamos a tener a alguien que además pinta muy bien con el apellido de la competencia? que va a ser muy nombrado muy prometido muy elogiado y ahí ahí se generó con lo de con lo de Corona está bien Federico si habla nomás ya con la gente que va a hablar hermano estamos acá en la calle la coordenada busca rápido si no si vos no me estés se avisa Federico Juan Ignacio Juan Ignacio se va a llamar a este muchacho Juan Ignacio Oscar Vallado con WL ¿quién es el lateral Johnny? o sea lateral de qué por derecha por izquierda no 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 lateral izquierdo lateral izquierdo ¿de qué país? en el que país Cito Torres será el titular y hay que agregar un lateral izquierdo nacionalidad no sabes nacionalidad y nombre no sé pero de que sí van a traer lateral izquierdo Olimpia busca lateral izquierdo o sea que tirar esta noticia y va a ser trending Topic Tito Torres sí he dicho que él puso gracias por ser tendencia puso su en su Twitter o en su Instagram bueno Johnny entonces Juan Ignacio Cavalaro jugador picante interesante voy a decir que es muy buen jugador me tocó transmitir el recito Bruno y ese jugó muy bien en este partido jugó muy bien ante Guarán bueno está bien ¿y cómo arranca Olimpia para enfrentar a libertad el sábado? clásico blanco y negro con mayoría suplentes juveniles ya se mira lo que va a ser el partido el próximo miércoles porque Olimpia va a jugar el miércoles se roba jugar el martes Olimpia el miércoles y Roque está recuperado ¿Olimpia juega mañana o el sábado? el sábado el sábado dije bien ¿verdad? sí señor mañana que juega Cerro culminado el partido el sábado Bruno vamos a tener reunión día azul de los directivos para programar lo que va a ser los partidos el martes y los partidos el día miércoles y junto a Olimpia le va a tocar el miércoles allí con Roque con Alcaraz con Ericka Ortiz seguramente que no va a jugar este partido ante Libertad él tiene cuatro tarjetas amarillas recordemos se borran todas las tarjetas pero si uno llega cinco amarillas el partido de cuartos no va a jugar así que para ese encuentro entonces van a descansar mayoría titular no sé si Polenta está para descansar mañana este es el jugador a definir si va a jugar ante Libertad o va a llegar el partido el próximo miércoles Rolón seguramente con Polenta o con Jorge Arias y Barrola que podría ingresar los tres juveniles Diego Torres va a ser el cuarto volante Brian Ojeda va a ser volante por el medio y Diego Rubarte era el centro delantero probablemente con Isidro Pinta totalmente recuperado Pinta de la lesión y de la enfermedad que está al disposición del cuerpo atento probable entonces Johnny por favor falta la práctica de hoy pero puede ser con Aguilar con De la Cruz o Alan Benítez Rolón Polenta o Jorge Arias y Barrola en el medio campo probablemente va a jugar Rodrigo Rojas junto a Brian Ojeda Diego Torres ver si va por derecha otro volante joven o recurre a Alejandro Sila y adelante Isidro Pinta junto a Diego Ruarte para medir al equipo de libertad el próximo sábado en el Dr. Leo 19.30 Un abrazo Johnny muy amable Adiós suerte gracias Johnny González con toda la información del India Arcoiris presenta su nuevo producto ganador la hierba mate compuesta que borró su frescura sabor y calidad será del aguerado del exigente consumidor paraguayo en dos presentaciones sabor mente bolda y sabor cedrón y burrito otro golazo de Arcoiris por fin de año Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales Arcoiris con sabor y confianza Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos con el primer puesto en recordación usa y preferencia Caña Fortín es la ganadora del gran premio ranking de marcas preferidas dos mil veinte de la cámara de anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la república Fortín república de la caña viví todo el fútbol por Tigo Sports no te pierdas ninguna fecha de la copa de primera y contrata tu plan de TV de setecientos cinco mil guaraníes por tres meses tío sponsor oficial del fútbol paraguayo esas canchitas de tierra de pasto una mezcla de las dos son el corazón del barrio y cuando mejoran no solo mejora el fútbol también lo hace la comunidad vuelve canchita de mi barrio un movimiento de cuida paraguay que mejora comunidades de todo el país diseña la camiseta de tu barrio escribirá en www.pilsen.com.py los dos más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita Pilsen recién hecha desde mil novecientos doce porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de las chorizas Ochi estamos en un año diferente pero donde hay Ochi hay fiesta proba nuestros sabores de Bresín ligeramente picantes y el cherequeso Maxi donde hay Ochi hay fiesta llegó Carden la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay descargala gratis desde las tiendas Google Play y App Store financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te convenga Carden usados al toque con el respaldo del grupo Carden vuelven los días M del shopping mariscal solo hoy mañana comprando con tus tarjetas de crédito vas a tener descuentos en los locales adheridos seis cuotas o seis intereses podés llevarte a un Prosecco Freysenet de regalo y participas del sorteo de un GIF de cinco millones de guaraníes por día te esperamos con Villancicos Guapanoel y Susudandes sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos está Juanma en el circuito Juanma ¿cómo te va? buenas tardes bien Bruno ¿cómo estás? saludos para todos ¿todo bien Juanma? bien todo tranquilo bueno Ariel hoy arranca el campeonato la fecha once así mismo Bruno nos vamos a tener a Nacional y el último partido de General Díaz ¿qué pelean? ¿cómo? Nacional Nacional ¿qué pelea? Nacional ya está en Liguilla está en Liguilla y también está en Copa Sudamericana porque es el ¿ya está clasificado? el quinto y tiene 43 puntos el quinto en el acumulativo y en Liguilla está también clasificado o sea este partido ya no no reviste importancia y posición final podría tener la ubicación final de Nacional en la Liguilla ah claro o sea eso podría ser importante ¿y qué puesto está Nacional ahora? y Nacional está ahora con 17 puntos tercero 0 tiene 19 perdón Nacional tiene 18 a un punto de Cerro Porteño o sea es segundo tercero ¿qué? segundo segundo en el campeonato ¿y hoy contra quién jugaría? ahora mismo Nacional segundo contra el séptimo ¿no? séptimo sí ¿no es Guaireña? sí Guaireña ¿y y si termina tercero? ¿contra quién va a jugar? ¿qué movimiento después se da ahí en el ya ¿entendés? esta fecha puede modificar todo pues no pero entonces le conviene ganar a a Nacional y habrá que ver después cuál es la posición de Guaireña puede ser Luqueño puede ser igual igual en teoría pues va a enfrentar un equipo sí porque no es la misma cosa guaraní es un equipo complicado claro bueno ¿y qué hora arranca ese partido? va a arrancar a las 19.30 estaremos transmitiendo el encuentro como siempre así mismo estamos donde está el fútbol bueno y mañana ¿cómo continúa la programación? y mañana los tres partidos en horario simultáneo Luqueño Sol de América Luqueño Luqueño que tiene que pelear por una por un cupo en la liguilla final y ahora mismo Luqueño está fuera de la copa sudamericana pero a tan solo a un punto de River River tiene 37 y Luqueño 36 y Sol Sol sí ya quedó fuera de la copa sudamericana pero sí puede puede estar en la liguilla se juega su presencia en la liguilla ¿y el sábado? no seguimos el viernes porque te dije tres partidos San Lorenzo San Lorenzo River San Lorenzo aún tiene chances numéricamente hablando para ingresar a la liguilla y River que ya no puede ingresar a la liguilla pero puede sostener su clasificación en copa sudamericana el año que viene 12 de octubre es el reporteño 12 ya está clasificado en la liguilla y está también en copa sudamericana para fortalecer su presencia en sudamericana y posición final en la liguilla vamos a Libertad Olimpia donde si gana Libertad le daría alcance en el acumulativo del año en la tabla acumulativa y eso habrá que ver después saldo de gol en caso de que por allí Cerro repita el campeonato por ejemplo podría tener entidad y eso ya el día sábado Libertad Olimpia 19.30 mismo horario para Guarani frente al equipo de Guaireña así de la mano del campeonato en esta última fecha de la etapa regular bueno perfecto Juanma que novedades ahí en Cerro Porteño si Cerro Porteño que juega mañana ante 12 de octubre en Itagua 19.30 ese partido última fecha de la jornada regular de la etapa regular para el ciclón que así como están las cosas va a presentar un equipo bastante alternativo por llamarlo de alguna manera van a tener descanso la falladita de los que habitualmente juegan de titular lo que sí me dijeron y me parece que puede ser la noticia más importante para los juegos de mañana en el mundo Cerro Porteño es la posible vuelta el retorno a la titularidad de Santiago Arzamed que está totalmente recuperado incluso ya trabajó esta semana de manera normal junto con sus demás compañeros de arrancar como titular mañana Santiago Arzamed en la defensa de Cerro Porteño otra de las novedades sería la vuelta también de Rodrigo Muñoz desde el arranque y después prácticamente un equipo alternativo Oscar Ruiz también es otra de las novedades superó el cuadro gripal que tuvo la semana pasada y que lo dejó fuera del partido contra San Lorenzo y también podría arrancar mañana ante 12 de octubre probable de Cerro Porteño con todas estas situaciones que acabamos de comentar con el Popi Muñoz en el arco Fabián Franco arrancaría como lateral derecho Marcos Cáceres allí habría que ver si repita Alexis Duarte o lo hace Rodrigo del Valle hay una posibilidad que arranque el central juvenil que había debutado ante Libertad justamente haciendo dupla con Alexis Duarte Rodrigo del Valle podría arrancar como titular por izquierda la presencia de Santiago Arzamed o en caso contrario va a arrancar Luis Vargas pero Arzamed ya tiene grandes chances también de ir desde el arranque José Colmán aquí la presencia Aldo Maíz Julio Dos Santos también estaría para reaparecer en el equipo de Cerro Porteño y por izquierda Oscar Ruiz en la delantera Julio Baez y Nelson Aedo Valdés la probable alineación de Cerro Porteño un equipo bastante alternativo en relación al que venía jugando de manera habitual en el torneo de la cruzura Perfecto un abrazo Juanma muy amable Saludo para todos Ah Juanma Sí ¿No sabe si hablaron con Nelson Aedo en las últimas horas? No por el momento recibí o sea seguí preguntando y no hubo novedades referente al caso es más me insistieron con relación a lo que habían dicho el día de ayer que cuando termine la clausura van a conversar con dos jugadores que venían de su contrato Bueno gracias Juanma Vale un saludo a todos Adiós Vamos a tener después en efeméride estoy seguro hoy está de cumpleaños Bergoglio Jorge Bergoglio el Papa Francisco cumple 84 años y esto acaba de salir le dieron tres partidos a Edinson Cavani ha sido sancionado con tres partidos por su comentario racista en una historia de Instagram que para mí realmente no no fue discriminatorio lo que él escribió fue con afecto ¿verdad? pero como se está tan puntilloso con esto y se llega a los extremos igual que el tema este del feminismo ¿verdad? se llega a los extremos todos los extremos son malos tres partidos le dieron a Cavani muchachos tres partidos increíble por estaba respondiendo un elogio gracias Negrito querido si a poco va y bueno y le sancionan por eso para cuidar el tema ¿verdad? o sea yo mañana no te puedo decir no sé gordito no eso no entra en la en el tema racismo lo que hablamos lo que hablamos lo que hablamos el tema negro niger y compañía pero igual Negrito querido ya hablamos ya aquí hay gente que hay pareja matrimonio que se tratan de que tal negro o la negra y bueno pero no entiende el mono no entiende pero le dieron tres fechas tres fechas que mala suerte tiene Cavani porque te acuerdas que este Jara le metió el dedo y le pulsaron a él y después también recordamos que llegó Neymar y le sacó los penales en París Saint-Germain pasó ya por varias Cavani por eso es un capo jugó a brazos si jugó a brazos tiene muchas muchas templas le pasaron muchas cosas ya un todoterreno como se suele decir totalmente bueno a la vuelta de Edgar seguimos con nuestro programa ¿todavía en Ariel todo tranquilo? llegó el momento de levantarse ah Federico avisa a Ariel que él va a leer hoy el y que por favor le da el santoral va a cumplir el sueño del santoral si por favor pero que lo haga con respeto no 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 vamos a cuidar eso no por favor Chum también fue a su catering Chum está con el tema de los rapiditos eso estamos vos y yo todo normal y Edgar por supuesto la pata de la mesa más importante en este momento ¿no? si señor Edgar González hay un split que no viene del futuro pero parece es el Tokyo Extens que tiene un poderoso motor de cuatro velocidades que lleva el aire más lejos eso funciona Eiffel elimina restos de agua del evaporador dando un aire más limpio y la función Eiffel ajusta la temperatura ambienta la zona cercana al control frío en menos tiempo aire más limpio mayor control del confort split Tokyo Extens el aire superior con el pacto de confianza NGO verano sin cortes generadores cólera gas de dieciocho cabea generador residencial potente compacto y silencioso la solución a los cortes de luz solicita el tuyo en Tecnoeléctric Sociedad Anónima regimiento ocho cumple setenta y cinco años trabajando en seguridad contra incendios extintores para apagar todo tipo de fuego mantenimiento y recarga instalación de redes hidráulicas equipos de seguridad personal y señalizaciones todo puedes encontrar en nuestras cinco sucursales de Asunción Mariano Roque Alonso Capiatán Encarnación y Ciudad del Este hace tu compra en triple doble de punto regimiento ocho punto con punto y recicolor pinturas trayectoria de casi tres décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología barnices esmaltes pinturas y revestimientos también recicolor system ofrece más de treinta mil colores en varias líneas de productos recicolor pinturas da color a tu vida todos buscamos la mayor eficiencia calidad superior a la hora de elegir un combustible en Petrosur encontras el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por boloveritas aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur Petrosur vayas donde vayas este año la frase más utilizada es reinventarse y tres leones no quiso quedarse atrás por eso te invito a probar sus nuevos horrones naturales coco frutos rojos limón burco y a frutas frescas en una botella tres leones ron te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor profenol es la solución lo mejor es quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya valientes soñadoras románticas madres hijas esposas divertidas y hasta veces un poco pirebay son mil cosas a la vez todas son cuña guapa por eso indega rindo homenaje a la más guapa de todas la mujer paraguaya con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos jengibre té verde romero catuaba y sabor naranja hierba mata indega el sabor que dura más bueno un par de cositas el tas mantiene a rusia fuera de los juegos olímpicos de tokyo dos mil veintiuno esto por el tema dopaje y hay un aviso meteorológico federico emitido a las trece quince ahora si 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 ariel y dane si 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 aviso meteorológico y hay una reunión importante ahora de autoridades de alto rango presidente de la república ministro de salud eh todos los buenos muchachos reunidos desde el comando de las fuerzas militares ahí se están reuniendo Mario Aldo Mazoleni Euclides Bernardino Soto Llamosa Federico González y se van a tomar aparentemente medidas que van a ser anunciadas en las próximas horas algunas restricciones mañana a nivel país está lo que hablábamos la otra vez el tema de la restricción al interior para los colectivos y vamos a ver que otro tipo de medidas ¿verdad? de fase cero ya no o retrocese fase no pero si algunas medidas restrictivas aquí gracias amigo Robert Peralta está el tema también de los jabalíes de ahora de Cavani el problema que tuvo con los jabalíes ah si te acuerdo si bueno si tú tiene problemas combo completo combo completo ¿vos sabes que le pasó a un conductor estaba borracho estaba circulando a gran velocidad ¿sabes a quien atropelló Federico? espera espera conductor si él estaba conductor circulaba a gran velocidad bajo los efectos del alcohol ¿sabes a quien le atropelló? no mire quien le atropelló la autoridad se fue y le atropelló una patrullera a la policía nacional ay hermano no no está la foto y todo estoy mirando que baro no 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 o sea que suerte tuvo este muchacho y el aviso meteorológico que dice ¿puedo tener Ariel? no no tengo a mano no tengo espera busco busco estoy mirando acá también este pobre muchacho que el raudal lo llevó a un arroyo lo siguen buscando que triste lastimosamente aún no aparece el cuerpo un chico 22 años una pena que a dos cuadras de su casa es una pena que en nuestro país con con lo que vivimos cada cada lluvia bueno voy a hacer algo que vos sabes que su papá perdón Federico su papá contó que él le mensajeó antes de su desaparición y le dijo que había pasado de de curso algo pero que él estaba estudiando y que ya pronto iba a dejar de ser empleado estaba en un proyecto parece que este personal ¿verdad? de emprendeduría se llama ¿verdad? que sigue que vuelve emprendedor ¿verdad? y se 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 mudó recién al barrio y no conocía al barrio por eso es que salió y ese lugar donde él se perdió es un lugar crítico la gente del barrio ya conoce y le guarda mucho respeto pero como él era nuevo en el en el barrio eso contó el papá ¿verdad? ahora latimosamente hasta ahora no no se lo pudo no, muy difícil porque fue a dos cuadras de su casa pero ahora que está mencionando entonces está bien bien, bien porque nosotros por ejemplo yo en la Marella conozco de memoria a Federico no, claro yo sé que por ejemplo por Argaña no hay que ir y tenemos un atajo para ir desde Cacique a Taperón también para el empedrado ¿verdad? claro hasta esta altura no, a esta altura hay que no, no, pero la otra vez vinimos así y vinimos yo llegué media hora tarde porque había momentos que era imposible pasar la zona de de Cacique en donde están los puentecitos pero ahora que no sabes qué hacer porque viste que antes te decían quédate en el lugar donde estás si comienza la tormenta claro o te decían no salgas ¿verdad? pero el problema pues a veces te toman la tormenta ya en medio del tránsito no, o te quedan en alguna vereda y resulta que esa vereda también llega al raudal no, y a eso iba y República Argentina usted allá en la casi República Argentina sí se estacionaron algunos autos inclusive en una estación de servicio y uno de los autos el agua llegó sobre el techo del automóvil viste, y en la estación y hay otros autos que se quedan estacionados y el árbol se les cae encima totalmente a mí me están me están nombrando Edgar acá Cacique y Yacaré Valija y yo me quedé hace un año hace un año exactamente Edgar a una cuadra de Cacique y Yacaré Valija tuvo que venir la grúa hermano está todo trajeado me va a caer alcalde un poco a Fernando de la Mora y Bartolomé no, no, ese se cierra esa es la catarata del Niágara es que se cierra no, ahí está la parada está así cerca está la famosa panadería todo muy lindo pero ese tiene precipicio eso es terrible igual que República Argentina y Caguazú el puente que está ahí cerca de la terminal igual que el puente que está sobre Argaña que ayer estábamos mostrando aquí con Sara con los compañeros donde hay una casa de una roticería importante y ahí ayer parecía lo rápido impresionante yo no sé cómo no se filmó todavía rápido y curioso acá en una tormenta así como esta increíble 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 lo que se pierde esta gente de Netflix compañía de los fenómenos naturales Cacique y Rivapa en Lambareno Cacique tiene unos cuantos puntos un tour Cacique cada puentecito es terrible en Lambareno que bárbaro ah y bueno y vos sabes que ayer gracias saludo para ti mi acuña quien me lo escucha ese lugar frente a la casa de Patito aquí no es ahí ahí es donde está la cancha el triángulo que eso lo llamaba y bueno ahí está Mesa Mesa que era jugador de cerro exacto de Julio el hermano y ahí está el puente ese y sigue llevando auto una locura una locura no pero en todo el país es una vergüenza y que pasa con el aviso meteorológico es para el norte para la gente de Pero Juan Caballero para la gente de Carindellú fenómeno esperado lluvias con tormentas eléctricas moderadas ráfagas de viento moderadas a fuertes y con menor probabilidad a la ocasional caída de granizos se emitió hace minutos núcleo de tormentas que se encuentran activos repito para la región oriental departamentos afectados Amambay y Canindellú bueno vamos a romper un poco el frío del programa hoy señores o lo vamos a hacer después de la liguilla candidato uno dos y tres a ganar el campeonato cláusula o es muy prematuro vamos el lunes después de conocida ya la programación los empregamientos podemos hacer en peligro de gol está bien hacemos peligro de gol y repetimos el martes en radio está bien está bien aquí está Dale también si vota la moción uno, dos, tres para cuando arranque la liguilla sí claro, claro, claro escuchón a todos ahí qué pasa todo bien muchachos hermano de las ocho de la mañana estamos dando no, no, no yo sé pero aire y compañía no, no espera, espera todo bien ese tipo cuando te va al súper y le metió una trocecita la otra vez por ejemplo la otra vez me pasó que hicimos el súper sábado después hice el quince del rock después tuvimos la transmisión de partido y llegué a mi casa y le metí una trocecita y me dicen epa dame una como cuando los técnicos le piden al árbitro una el tema que en cualquier momento y qué le quita pasan la cerveza dejate joder no, no, no tampoco así pero le dije venía de un día muy hablado y vos sabés que acá adentro no es lo mismo vos que estás Bruno bien bien yo estoy si vos estás bien nosotros estamos bien oh bien, bien, bien bien estoy es así compañero claro qué pasa muchachos ustedes están con un cagazo que me salga positivo atención último momento no, vamos a parar equipo del cardinal deportivo desmantelado tras el positivo COVID-19 no, no, no no, no por favor ¿cómo es el fin de año? ¿será? no, no Ariel Marejo fue encerrado en su domicilio particular según se supo tras el estipendio de varios packs de cerveza se ha instalado en su no me tiene el señor Chan ha solicitado un servicio de catering de sushi está encerrado Federico tuvo que recubrir al depósito no, no, no ni en joda ni en joda eso no, no paremos acá muchachos sí, por favor hablando en serio consideran que fue inteligente ya la o no no daba para más lo de Morín iba en libertad cometió muchos errores no era técnico para la libertad a mí me sorprendió yo ya establecí mi teoría Bruno que ellos estaban pensando ya en el 2021 y pero ganó ni intereses más y ya están ahí como libertadores porque si pasaba o sea bueno no pasó pero si llegaba a la final y se consagraba campeón del campeonato como lo sacaban esa es tu teoría y algún peso hubiese tenido algún ruido es lo mismo que lo que planteamos acá lo de Bobadilla que el propio Dani había planteado y qué pasa si Olimpia ganaba como Bobadilla ya estando abrochado Barnero entonces nada pero te pasó varias veces sí pero y se fue un reporte de libertad libertad tiene una historia con y Cerro Cerro con Rosati ¿te acordás? libertad tiene ¿te acordás que Víctor Génez condujo los últimos 1 o 2 partidos no más dirigió y salió campeón salió campeón ¿verdad? y después a los 3 meses lo echaron después de ganarle 6 a 1 a Luqueño porque querían traer otro técnico 2004 creo que lo llevaron al Jop en aquel momento pero ¿Olimpia no tiene historia como estas? y Olimpia tiene ahora y Olimpia tiene Diego Alonso Diego Alonso estaba a un punto de la punta y lo sacaron ¿y cuál fue esa que se enojó del más con un recarnate? ah o o no sé qué dirige quién Escaone 2007 Almeida Almeida como puntero lo saca ¿verdad? no sé si es puntero pero está muy cerca de la punta y a Pompio no fue también que vino un recarnate y lo echaron y ahí lo trajeron a a Pompio a Pompio ¿eh? Pompio viene después de Almeida ah sí Almeida lo sacó y lo trajeron a Pompio mira que Almeida Ariel tuvo varios siglos y ya no limpia sí sí y lo de Cerro que le decía Fosati ¿se acuerdan? lo de Fosati yo no estoy recordando y no y Fosati vino a dirigir las últimas fechas y fue campeón ¿no te acuerdas? no no él dirigió más más de la última fecha no las últimas claro las últimas sí pero no fueron muchas pero es diferente porque aquella vez es un poco lo que ocurre lo de Fosati con Cerro el equivalente sería lo de Gorocito en Olimpia porque hay que recordar que hay un lapso donde hubo Caballero Integina y lo hace bien y la gente de Olimpia inclusive todavía añora lo de Landaida diciendo ¿por qué no lo dejaron? y uno sabe que la dirigencia es de la idea si yo ya broché al sucesor lo voy a dejar nomás acá en el caso de Libertad es distinto porque todos estábamos de acuerdo que Libertad había dejado una muy buena impresión contra Palmeiras y que se vestía nuevamente con la ropa de candidato para la recta final y acá lo lo sacaron entonces acá habíamos debatido con Ariel que sostiene que Cártez no quería que Libertad sea campeón con Mourinho no no eso no iba a ser complicado y por eso lo sacaron lo sacaron no 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 eso dijiste Ariel no 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 20 minutos debatimos a Ariel o te olvidas yo lo que dije es que a él no le importó más no 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 importará una cosa otra cosa cuando dijiste ¿cómo lo sacas si sale campeón? claro ¿cómo lo sacas a Mourinho? entonces ellos solamente creen ellos creen que igual con este cuerpo técnico puede llegar al campeonato yo lo que digo ese es mi pensamiento ellos solamente dicen igual que con Samudio y el cuerpo técnico pueden llegar al campeonato pero Ariel cuando vos decís ¿cómo lo sacas? esa es una dificultad claro y entonces eso te estoy diciendo o sea Cártez no quería que Mourinho sea campeón con libertad cuando tenía armas requisitos aprovechó esta situación y él cree seguramente que igual va a llegar con Samudio y no sé cuántos si ya no hay un elemento que pueda distraer molestar estorbar le abren el pasillo a Garnero y ya está porque ya está pensando Garnero y el propio dictor fortalece mi teoría y dice no ya lo estamos pensando en 2021 entonces como que el campeonato este yo ya lo he escrito luego como candidato a libertad y ya anuncio cuando lo pongo entre los tres va a comenzar ¿sí señor? bueno anticipa ya aquí o sea que ya me imagino cuáles van a ser otros o está Guaraní por ahí están está Guaraní está Guaraní ah la pucha ahí ya está diciendo uno ah no ya sé no fácil los tres yo no sé si hay que sacar la libertad alguien está sirviendo agua si yo viste como se escucha todo Edgar hay llegadas que emocionan como las de un amigo que nos veis hace mucho la de un hijo la del celular que pediste por Nisei.com Nisei llega muy pronto Asunción donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada próximamente te esperamos en Avenida España esquina Melvin Jones seguinos en nuestras redes sociales arroba Nisei oficial o visitanos en Nisei.com Nisei tecnología y confianza cada día más cerca tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de nuestra señora de la Asunción Master agente de Western Union en Paraguay agenda nuestro número más cinco nueve cinco veintiuno dos ocho nueve un mil nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes la pasión de siempre evitar las aglomeraciones aposta online en triple doble punto aposta punto L apostala la pasión de siempre lácteos la fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesas dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegir sabor inconfundible de lácteos la fortuna buscalos en tu punto de venta más cercano lácteos la fortuna una industria familiar de sohepio tranquilos el socio porque volvió tu quiniela tete si escuchaste bien volvió tu quiniela tete ahora con delivery para seguir jugando llama al cero nueve nueve uno seiscientos cuarenta y tres cero cero trece al cero nueve ocho tres ocho cientos veintiuno seiscientos setenta y cinco ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias para saber más buscanos en facebook e instagram como tu quiniela tete epitander ogape areganata catuete internet en paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora maxedominio.com y registra tu empresa punto com desde treinta y nueve mil guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tu empresa punto com visita www.maxedominio.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet porque lo bueno siempre se comparte lactolanda está presente en el desayuno en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor hace como rock y santa cruz disfruta y comparta el lacto de los mejores lactolanda la salud de cada día señoras y señores un día como hoy incluyendo santoral con mucho énfasis en la voz de ariel juliana buenas tardes chau bueno vamos a hacer el sacrificio señores mil novecientos noventa y cinco vélez con jose luis chilabert obtuvo el torneo de apertura de argentina luego de derrotar independiente por tres tantos contra cero en la doble visera mil novecientos ochenta y nueve milan de italia vence uno a cero al atlético nacional de colombia en el estadio nacional de tokyo en japón y se corona campeón de la copa intercontinental dos mil dos el futbolista brasileño ronaldo gana su segundo balón de oro durante el año había sido goleador y campeón del mundo en corea y japón con su país dos mil seis inter de porto alegre derrota uno a cero al barcelona de ronaldiño y se corona campeón del mundial de clubes fue la última vez que un sudamericano ganó después corinthian le gana a chelsea dos mil once dos mil diez dos mil diez corinthian dos mil once santo que después recibe un ah si como decía neymar una lección de fútbol ante el barcelona dos mil diez dos mil once dos mil diez fue estudiantes no dos mil diez lo de lo de corinthian no 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 es dos mil doce dos mil doce corinthian dos mil doce contra chelsea que le había ganado creo que a bayern munich por penales con el empate de drogazo de la hora y después con las penales exactamente mil novecientos noventa y siete river play con celso chito ayala ganó la décima y última edición de la supercopa en el monumental el equipo de ramón díaz venció a san paulo de brasil por dos uno en la ida igualaron cero a cero en el morumbí casio y paulo guerrero fueron grandes figuras ahí en ese partido que recordamos la última vez que un sudamericano le ganó un europeo le ganó dos mil cuatro boca juniors ganó su primera copa sudamericana venció como local dos cero al bolívar en ese partido martín palermo anotó su gol número cien en el ceneise y carlos teves ya vendido en veinte millones de dólares al corinthians de brasil señaló el restante gol y se despidió del club 2004 había perdido la ida por la mínima después cuando cuatro a cero lo va a ser ya estaba en el primer tiempo en ese partido 1998 nace Martín Odellar futbolista noruego y el santo estamos a punto hay tiempo cinco minutos 1978 nace Manny Pacquiao boxeador filipino puedo agregar algo si ya hablaste del papa todavía un día como hoy en paraguay se informa covid diecinueve solo reuniones al aire libre reglón seguido dengue evitar reuniones al aire libre por los mosquitos que es lo que vamos a hacer covid reunión al aire libre dengue evitar reuniones al aire libre que a manzano un tambor y hay que elegir entre ese tipo que volvió a llevar este nuevo este no tiene batería 1917 Estados Unidos promulga la ley seca 1986 en Bogotá es asesinado Guillermo Cano y Sasa director del diario El Espectador el asesinato es atribuido a miembros del cartel de Medellín 1989 en Estados Unidos la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada Los Simpsons acá el señor Chu nos puede ilustrar más 2011 en Corea del Norte muere Kim Jong Il 69 años presidente de Corea del Norte luego de gobernar el país durante 17 años este es el papá del actual o el abuelo el papá el papá y después quedó el abuelo que murió hace poco no sé si estás ahí pero creo que fue un domingo el día del desenlace del campeonato de acá fue una fecha antes de la fecha ¿cuál? ¿Olimpia Rubioño? ¿qué año? 2011 ¿Olimpia Rubioño? Olimpia Rubioño Otacuario Olimpia o sea uno de esos partidos ¿y desde ahí el actual presidente reemplazó a su papá? no años en el poder a ver sigamos 1936 Olimpia Rubioño sí Otacuario no porque ¿sabes qué? me acuerdo que estaba el tema de los festejos y de repente viene el último momento que sacudió al mundo y él había asumido cuando su papá el fundador había muerto en el 94 o sea este es el famoso hasta que te mueras santo oral ¿y el abuelo hace poco no murió? no, el abuelo murió en el 94 ¿y quién murió hace poco en Estados Unidos no descubrió no detectó? hubo un estamos sobre cierre y apuras el hermano el hermano de Kim fue el que fue asesinado el tema del ¿cómo es? el mando no se ha tocado 1936 nace Francisco Jorge Bergoglio religioso argentino papa de la iglesia católica 1800 ¿ustedes que era su torta oficial? ¿cuál? y la que le dieron hoy ¿San Lorenzo? sí ¿San Lorenzo Amaro? 1800 hoy hubo agresado del curso de periodismo deportivo organizado por el círculo de periodistas deportivos del Paraguay recibieron su certificado y la promoción de este 2020 se denomina don Pedro García Garoso Pedrito García nuestro querido oyente 1830 amores Simón Bolívar militar y político venezolano nació en 1783 y ahora venimos a la parte que nos interesa a todos santoral dale 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 el énfasis pasando dos minutos bueno hoy santoral de eh vivina Yolanda yolanda